Bienvenidos a Banda al Radio Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, saludos de José de la Fuente, esto es Banda al Radio Si acabáis ahora mismo de iniciar un juego, dicen, dicen, yo no lo he hecho nunca, que somos el mejor acompañamiento mientras le das al mando Otros que nos prefieren cuando van hacia o desde el trabajo, o incluso otros, guiño guiño, lo hacen, nos escuchan directamente durante el trabajo Todo lo que haga falta para llevaros toda la actualidad de los videojuegos allí donde estéis Es lo que venimos haciendo en los últimos años y espero que durante mucho tiempo, porque sabéis que es una especie de promesa que os hemos hecho desde que iniciamos esta aventura llamada Banda al Radio Vamos a saludar a la gente que está conectada, hoy Rubén, ya lo adelanto, no lo digo al final, no está, estará en algún momento, espero Pero voy a saludar efusivamente a Sara Bolondo, muy buenas Hola, ¿qué tal? Sara ha hecho un viajecito, sí, la semana pasada se fue de viaje, últimamente no para y no para en todos los sentidos Es una mujer que no sé cómo lo hace, no sé, no tengo ni idea, pero da mucho de sí No hay horas en el día que ya no pueda cubrir trabajando Pues se fue de viaje a ver unos jueguicos Y luego nos vas a contar, Sara, qué es lo más destacado, a pesar de que en Bandal.net hay buena parte de esa información Sí, sí, más que queda por salir todavía este fin de semana, pero bueno, sí, la verdad es que vi bastantes cositas y yo creo que alguna bastante interesante Oye, Sara, lo de antes, ¿cómo lo haces para hacer tantas cosas al cabo del día? Pues muy sencillo, tú duermes cuatro horas como mucho y de pronto te mueres y ya está Ah, bien, bien, un buen consejo Bueno, espero que descanses mucho Vamos con Jorge Cano, hola Hola, buenas Jorge, el E3 ya está empezando a hacer guiños, destellos, aquello que, ¿sabes? como las urracas, cuando ven algún destello y empiezas a mirar Pues así estamos todos pensando pendientes de a ver qué brilla del E3 para comentarlo y a ver alguna novedad que se desmigue de ahí Yo aquí entre bambalinas hemos estado especulando un poco con lo que va a venir en este E3 Y hemos llegado a la conclusión de que va a ser uno de los más potentes de los últimos años Así que ya me está entrando el hype, yo solo, no solo a vosotros lo transmito, sino que yo a mí mismo me hipeo muchas veces Pero lo que pasa es que estamos en febrero y vamos a calmarnos un poco todavía, que ya habrá tiempo de hablar del E3, ya nos cansaremos, ¿no? Pero no queda tanto como nos podemos pensar, está ya la vuelta a la esquina como aquel que dices, son nada, 3-4 meses estaremos ya metidos de lleno Así que, ¿cómo pasa el tiempo, eh, José? Parece que fue ayer cuando estábamos en el E3 del 2017 Te voy a decir más, parece que fue ayer cuando estuvimos en el Barcelona Games World, eh, hablando del E3 del verano del 2017 Y ya está casi a la vuelta de la esquina, así que vete empezando a preparar la maleta, no, es broma Cuando dices que puede ser de los más épicos, dime nada, 3 ejes sobre los que crees que se va a girar No quiere decir que tengas la información, eh, pero que por tu intuición va a girar esta edición del E3 Pues es que van a ser, las compañías tradicionalmente hacen conferencias y que van fuertes Es que todas van a tener este año varios productos muy, muy, muy potentes Y como hablábamos, CD Projekt con su Cyberpunk, Sony con toda la artillería Lo que ya se sabe y lo que esté por anunciar, Microsoft que necesita hacer un E3 fuerte en cuanto a juegos para su nueva consola Nintendo con Switch consolidada, pues seguramente que lance algunos bombazos y va a estar ahí el nuevo Pokémon, el Metroid Prime 4 O sea, poco que te pones a mirar un poquito lo que puede traer cada compañía Es que va a ser alucinante el E3 de este año y parece que lo decimos muchas veces Este año va a ser muy bueno el E3, pero ojo a esta edición porque yo ya he estado mirando un poco lo que puede traer cada compañía Y puede ser un espectáculo Bueno, iremos ahondando poco a poco También tengo que decir que en las noticias de hoy, que sabéis que es lo primero que hacemos casi al arrancar cada edición de Banda al Radio Vamos a tocar algún anuncio, rumores sobre el E3 Seguimos saludando rápidamente a Alfonso Arribas, muy buenas Muy buenas ¿Qué? ¿Cómo ves tú el E3 así rápidamente? Así, con lo que estás viendo ¿Te apetece o esperas a pronunciarte? No, a mí siempre me apetece, yo todo lo que sea aportar un poco de ilusión a este mundo es bienvenido Y nada, yo ya hablaré con Saúl y con Enrique y montamos ahí un chiringuito en cualquier momento Y con un buen copazo se lleva de mil amores el jet lag de aquí a allí Sí, 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 sí Yo, vamos, lo doy por hecho, este año también Enrique García, muy buenas ¿Qué tal? Pues nada, yo me apunto en Borbandeo Alfonso, eh Monta el chiringuito, yo llevo la bebida y tú pones los aperitivos y el E3 de los señores Lástima, Enrique, que hoy no te tengamos en otras condiciones Que nos habías prometido que ibas a poder venir a la grabación de este programa Haciendo un poco una versión de ti Pero no has sido dentista al final, ¿estás bien? Sí, pero no me he tenido que anestesiar, así que voy a mantener mi reputación intacta La poca que me queda Es que nos dijo, quizás vengo con la boca dormida, y bueno, pues era fantástico escucharte con la boca dormida Bueno, bienvenido, un abrazo Vamos con Alberto González, que es el último que tengo que saludar, al menos de los que ahora mismo están conectados Hola Alberto Muy buena, José, ¿qué tal? La forma del agua es good, ¿no? Hombre, es de un director que es un Soul Warrior de Hideo Kojima como Guillermo del Toro ¿Cómo te esperas que sea mala? Aunque sí es verdad que... Pero se no han estrenado todavía, chavales Se estrenaste viernes, se estrenaste viernes Claro, me lo he dicho que es good por el hype que tiene Claro, sí, siempre daba por hecho que es buena sin haberla visto Yo la he visto ya, yo la he visto, chavales Uy, 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 ¿ya la has visto, Alfonso? Sí, 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 peliculote Ah, bueno, bueno, bueno ¿Ves cómo la intuición nos ha engañado aquí? Bueno, ya la recomiendo, ¿eh? Ya la recomiendo que la llevéis a ver porque la ciencia ficción debería llevarse ese Oscar por una vez en la vida La verdad es que va a ser complicado porque ya que nos han privado de que nuestra querida Blade Runner 2049 Alfonso esté ahí entre las candidatas Yo creo que vamos ahí a muerte con ella, ¿verdad? Con la forma del agua Bueno, eso no hace más que reafirmar lo que Jorge y un servidor y más dijimos aquí O sea, que tampoco os vengáis arriba Bueno, va, venga, vamos al lío que si no esto se eterniza Que nada, que me encanta teneros todos conectados y ya preparados para hacer un nuevo programa En el que en la sección de noticias vamos a comenzar con un rumor Y es que parece ser que Activision está que lo tira haciendo números, contando los billetes Diciendo, a ver, si nos fue muy bien con el Crash Bandicoot, ¿por qué no hacemos lo mismo con la trilogía de Spyro The Dragon? Pues parece ser, según los rumores, que esta saga sería remasterizada para PlayStation 4 El rumor viene de Kotaku, que, a ver, en realidad tiene gran fiabilidad en lo que se refiere a filtraciones Y Kotaku dice que Activision estaría trabajando junto a Vicarious Visions en esta recopilación de los tres primeros títulos Que además sería anunciada dentro de unas semanas y que buscaría llegar a las tiendas a finales de este mismo año Según esta misma fuente, los juegos presentarán autoguardado e incluirían los títulos Spyro The Dragon, Rift of Rage y Year of the Dragon La trilogía ofrecería soporte para PlayStation 4 Pro y mayor capacidad de rendimiento Incluso algunos elementos eliminados de los títulos originales y extras ¿Esto pinta bien, Jorge? Sí, está cantado, ¿no? Después de lo bien que ha funcionado comercialmente el Crash Bandicoot Pues esta trilogía de Spyro The Dragon, pues casi todo el mundo la ha dado por hecho Además justo se cumplen 20 años, así que todo perfecto Lo que pasa que sí que creo que son unos juegos un poquito más difíciles de remasterizar Al nivel de Crash Bandicoot por el hecho de que, bueno, Crash Bandicoot son niveles muy lineales y cerrados Y aquí estamos hablando de plataformas como en espacios abiertos, tipo Mario 64 Entonces yo creo que hay un poquito más de trabajo, ¿no? A la hora de remasterizar, los escenarios son más amplios Requiere más trabajo, no sé si a lo mejor ya estaban con ello o incluso en paralelo con el remaster de Crash Bandicoot Pero me cuesta creer que en un año les haya dado tiempo a hacerlo Así que a ver qué tal, hasta qué punto han tocado los gráficos Y luego no sé si vosotros tendréis más o menos recientes estos juegos Yo al primero le di mucha caña en su día, en su momento Y ahora mismo lo recuerdo Que era un plataformas muy entretenido, yo me lo pasé pipa, me lo hice al 100% Pero bastante simplón Entonces no sé qué tal habrá envejecido jugablemente Tengo mucha curiosidad por comprobarlo porque es eso, hace 20 años que lo jugué Así que simplemente estoy tirando de memoria No, de hecho Jorge, hace bastante poco que no los juegos Porque me pasó como a ti Empecé, quise retomarlos y me di cuenta de que es verdad que la nostalgia suele engañar Que esto es algo que podemos aplicar al cine, podemos aplicar a la música o a cualquier cosa Y también pasa con los videojuegos En su momento me parecieron verdaderamente increíbles Le metí muchísimas horas al primer Spiro, al tercero también le di bastante caña Y la verdad es que, pues como hablábamos en el caso de Metal Gear Solid O otros juegos que recuperas Y te das cuenta de que las mecánicas pues Se quedan ahí y la verdad es que eran bastante simples Así que es verdad que eran completos en el sentido de que había Muchos mundos, muchos huevos que descubrir Pelearte con los ladrones de huevos Que tienes que aprenderte los niveles de manera casi fotográfica para poder alcanzarlos Pero sí es cierto que no sé cómo se pueden aplicar a las mecánicas actuales O por lo menos que no se note demasiado ese salto que hemos tenido en el mundo de las plataformas en 3D Durante tantos años y ahora, por ejemplo, con el último Mario tan reciente Que se note tanto, ¿no? O que no se note tanto Vamos a ver, yo creo que el trabajo es mucho más complicado que el que vimos en Crash Bandicoot Y o Vicarious Vision se encarga de darle un pequeño lavado de cara O actualizar ciertas mecánicas O incluso de rediseñar ciertos niveles O el juego se puede quedar algo extraño Pero de todas formas, yo creo que lo mejor de todo va a ser eso Una vez más la nostalgia, ¿no? El volver a disfrutar de un juego como ese que nos marcó a tantos en la primera PlayStation Bueno, como decimos, es un rumor Y de ser cierto, de cumplirse Pues dentro de unas semanas, en el mes de marzo, sabríamos algo más Vamos con algo que ya es oficial Y que muchos de vosotros tenéis muchas ganas Que es el Kingdom Hearts 3 Que, bueno, ya sabéis que Monstruos S.A. y Kingdom Hearts 3 van a venir de la mano En un tráiler que se presentó recientemente en la D23 Expo Japan Confirma finalmente lo que se rumoreaba Y es que el mundo de Pixar El Monstruos S.A. con Mike, Soulie y Boo Pues va a estar dentro de Kingdom Hearts 3 Y eso sí, la fecha de lanzamiento se anunciará el próximo E3 Así que solo faltarán unos meses y ya sabremos cuándo salga a venta Pues ha desmentido Square Enix que vayan a decir la fecha en el E3 No sé, esa información salió el sábado Y hace nada, hace unas horas ha dicho Square Enix que no se comprometen a anunciar la fecha del juego en el E3 Que bueno, vale, pero es un poco extraño Porque si ellos mismos dicen que el juego va a salir en 2018 Es raro que en junio todavía no sepan cuándo va a salir Así que no sé, yo vamos, dudo mucho todavía que este juego vaya a salir en 2018 No sé, me da que... No sé qué pasa con Square Enix Se le eternizan los desarrollos Hay que recordar que este juego se anunció en el E3 de 2013 Que ya ha llovido Y bueno, si sale en 2018 me parecerá casi un milagro Pues sí, además que llama la atención porque es uno de los más esperados Pues a mí me ha encantado ver al pato Donald con un solo ojo en el mundo de monstruos Me parece súper guay Y quiero ver cómo evoluciona Donald en ese mundo Y lo que me ha gustado también es que han hecho un equilibrio entre los mundos más clásicos Pues yo que sé, como Fantasía o Hércules O un gran clásico como Toy Story Con los juegos un poco más actuales Porque bueno, monstruos, quiere decir, no de los gente que ya tenga 30 años Sino que monstruos es pues de los mintañeros, les toca un poquito más el corazón Y sobre todo que también está pues Big Hero 6 Aunque bueno, no es una de las películas más conocidas de Disney Pero bueno, también tiene su público Y me gusta eso, el equilibrio que han hecho entre lo antiguo, lo nuevo Lo más conocido, lo menos conocido Creo que está todo bastante equilibrado A mí el juego tiene una pinta espectacular Súper bonito Pinta que va a ser... A mí me gustan las... Solo juego a las entregas principales, el 1 y el 2 Porque me pierdo entre tanto spin-off en portátiles Es un jaleo de saga increíble Seguir jugando las entregas y ya la historia está tan enredada Que no hay quien se entere Pero a mí el 1 y el 2 me parecen juegos geniales Y este seguro que le voy a dar porque viendo el vídeo Es que se ve el juego espectacular y divertidísimo Pero la selección de mundos a mí de momento me parece un poco extraña Porque no sé, a mí el mundo de la película de enredados Pues no sé yo, esta película se ha calado en el colectivo Como para que te apetezca un mundo O el de Big Hero 6 No sé, me parece un poco rara la selección de mundos hasta el momento Aunque el de Toy Story es genial No hay más que verlo en el vídeo o en las imágenes Que han clavado el estilo visual de la película El de Monsters también parece que va a estar bastante chulo Y a ver cuáles quedan por anunciar Yo doy por hecho, vamos, es que me extrañaría muchísimo Que no anunciaran un mundo de Frozen Porque Frozen es la película de animación más taquillera de la historia Es la más taquillera de la historia de Japón Incluyendo cualquier tipo de película O sea, yo creo que sí o sí va a caer un mundo de Frozen en Kingdom Hearts Porque todavía quedan unos cuantos por anunciar Pues Jorge, a ello te lanzo un ordenador Y te digo que no creo, no creo que saquen Frozen Fíjate lo que te digo ¿Por qué? Pues porque es el mundo Disney que más lo ha petado Pero también es un mundo muy especial Incluso lo que han hecho aparte de la película Un corto que sacaron por ahí y tal No funcionó muy bien Entonces, además tiene un estilo tan alejado del resto de películas de Disney Aunque no lo parece Que yo creo que les va a costar mucho encajar Además, ese estilo con los más clásicos de Mickey y Donald y tal Bueno, yo creo que cae Sí que además en los videojuegos siempre hay un mundo de hielo Eso sí estaría guay Pero fíjate, más veo Moana que Frozen Ahí te lanzo yo un hordago a que nos jugamos una comida Ha dicho el director del juego una cosa interesante Le lanza ahí el hordago a Alberto A ver qué imagine Ha dicho que tienen un mundo por anunciar todavía Que está deseando hacerlo desde la primera entrega de la saga Y se ve que no había podido hacerlo No sé por qué Y que va a sorprender mucho Y yo ahí estuve especulando Y no sé por dónde pueden ir los tiros Porque me dio por pensar Puede ser a lo mejor un mundo de Marvel Con los superhéroes Pero claro, en el primero no creo que No había comprado Disney y Marvel No creo que pensarán en esto Puede ser un mundo de Star Wars Pero lo mismo tampoco por aquel entonces No sé por qué se refiere el director con eso Con un mundo que va a sorprender Y que desde hace muchos años estaba deseando hacerlo Ahora que has dicho lo de Frozen Sara, que no lo suele saber mucha gente Pero el juego más consumido de Frozen A nivel mundial es Frozen Free Fall Que es un juego de móviles Y está hecho en España En Sevilla concretamente Por General Games Sí, sí, es súper curioso Y es verdad que juegos de Frozen al uso No tenemos títulos destacados Pero en este caso este de móviles Vamos, lo ha petado como la Coca-Cola Pues dejamos Kingdom Hearts 3 Seguimos con más noticias Que como siempre recordamos Podéis leer y consultar en Vandal.net Entramos en el E3 Ya dije antes que Bueno, que si se acercan los meses En los que el epicentro de los videojuegos Del mundo de los videojuegos Pues está presente Y lo tenemos ahí como referencia Pues empiezan a salir cositas Por ejemplo Que han trascendido Los planos de distribución del espacio Del centro de convenciones de Los Ángeles Donde se celebra habitualmente el evento El E3 Que se ha dicho Bueno, pues que Sony y Nintendo Que van a petarlo con muchos metros cuadrados Reservados Con dos grandes expositores en la zona central ¿Qué pasa con Microsoft? Pues que se ve que con respecto A los planos del año pasado Pues que ha reducido ese espacio Bueno, ¿para qué quieres más? Ha salido Aaron Greenberg Jefe de marketing en la división de Xbox Y ha dicho que esos mapas No son demasiado fiables Y que Xbox y Microsoft tendrán Y darán Atención, esto es textual Un E3 a lo grande A sus aficionados Además sabemos que A raíz de unas declaraciones De Phil Spencer El jefe de la división de Xbox La conferencia será diferente Este año Y más especial Con respecto a otras ediciones Así que Bueno Eso si queréis Antes de que nadie diga nada Recordamos que Hace unos días Asistíamos a Unos datos de ventas Bastante esperanzadores A nivel de hardware De Xbox One Que lo situaban En 35 millones De consolas En todo el mundo Bueno Un dato no oficial Porque Microsoft No dice los datos de venta De su consola Así que es una especulación De un analista de mercado Que dice que podrían ir por ahí Las ventas Pero no se sabe realmente Cuántas Xbox One Hay vendidas Y sobre su presencia en el E3 Claro, salieron los planos Y se ven Se comparan con los del año pasado Y de repente ves Que el espacio de Microsoft Es todavía más reducido Entonces claro Pues aquí Como estamos en la guerra esta De trincheras De los fanboys Y demás Pues claro Ya se lió Parda Y es que claro El tema sí es que Si no ha sido nunca el E3 Te cuesta hacerte Una imagen exactamente De cómo funciona De cómo es Esa es la labor de la prensa Evidentemente Pero por ejemplo El año pasado Microsoft Cogió un estadio De baloncesto entero Montó ahí un montón De consolas Se pudo Era donde hacer la conferencia Al día siguiente de la conferencia Se pudo ir a probar Un montón de cosas Antes de que abrenan El propio E3 O sea Que no estés dentro del E3 No quiere decir Que tu presencia No vaya a ser importante En la feria Ya sea porque En la conferencia Anuncias cosas gordas Porque haces eventos Paralelos En los alrededores Que pueden ser Igual o más importantes Que tener allí Un gran stand Dentro del E3 Así que No creo que haya que Salar conclusiones Porque en el plano El espacio de Microsoft En la feria Aparece más pequeño Porque a lo mejor es eso Luego te coges En un estadio Como hicieron el año pasado Y montan allí Un buen jaleo Pues sí Hablando del tema Los stand A mí me sorprende también Que Square Enix haya cogido Tanto espacio Porque Aunque sí es cierto Que como bien decía Jorge antes Tenemos ese Kingdom Hearts 3 No sé muy bien Por dónde irán los tiros Supongo que Presentarán O al menos Quiero esperar eso Final Fantasy VII Remake Y no sé A ver qué dice Enrique O Alberto Pero puede ser que esté también Por ahí El nuevo Tomb Raider Y por lo que parece Eso Va muy a tope este año Y también Nintendo Me sorprende que siga Tan fuerte Ya sabéis que No debería tener conferencia Al menos no es lo que están haciendo Durante los últimos años Pero sí que están apostando Por stand muy grande Por presentar allí Bastante contenido Así que Bueno Me sorprende Veremos a ver Qué sorpresillas tenemos por ahí De hecho me parece muy curioso Que sigamos Con esa mentalidad Anclados de que Una compañía Es importante O tiene Un E3 bueno Por la presencia Que se mide En metros cuadrados Es un poco curioso Que sigamos Pensando en los stands Como la única forma De llegar a la gente O de decir Que una compañía Es mejor que otra No sé Me parece muy curioso Sobre todo teniendo en cuenta Como ha comentado Muy bien Alfonso Que Nintendo No necesita Ningún tipo de conferencia Gigantesca Ni alquilar un teatro Como el Kodak Theater O el Dolby Theater De Los Ángeles O alquilar un pabellón De baloncesto Como hace Microsoft En el E3 No simplemente emite A través de internet Así que me parece Eso un poco gracioso Que estemos obsesionados Con quien lleva Más metros cuadrados Al igual que Que consola Maneja más Teraflops O tiene más cantidad de round Es un poco curioso Una batalla de números Que realmente Que realmente no lleva A ningún sitio Y seguimos con Más noticias Nos vamos a Disney Y Nos vamos también Con Electronic Arts ¿Os acordáis con Star Wars Battlefront 2? Ahora que has hablado tú Alberto La que se líó Con Los micropagos Y todo eso ¿Verdad? Sí, me acuerdo perfectamente Es algo que todavía sufro Cada vez que digo Voy a echarme una partida Al Battlefront 2 Empiezan Los micropagos Bueno, pues la noticia Es que Disney Estaría buscando Una nueva desarrolladora Para los juegos De Star Wars Cine Links Una publicación Informa que Disney LucasArts Estarían contactando Con nuevas desarrolladoras El rumor dice Que Lucasfilm No estaría muy satisfecha Con el ritmo de lanzamiento Unos dos En cinco años La elección De Electronic Arts Dice Se debía a que Tenía un gran tamaño Y un gran número De estudios Algo que supuestamente Permitiría Un flujo constante De juegos Pues esto También Se une A otro rumor Que especula Con que podría Tratarse Tan solo De una táctica Para presionar A Electronic Arts En sus desarrollos Para que Bueno, se espabile Y se ponga las pilas Jorge, ¿tú cómo lo valoras? Sí, es que el tema Claro que Desde que firmaron Este gran acuerdo Solo han lanzado Dos Battlefront Encima el segundo Super polémico Y que le ha dado Más quebraderos de cabeza Que a Alegrías Y luego el problema Ha sido el juego Cancelado de Visceral Bueno, No cancelado Sino Pospuesto Transformado Con cierre de estudio Por medio Bueno, en fin Que al final No ha salido el juego Y yo creo que En los planes De Electronic Arts Originales Estaban Que ese juego Ya debería haber salido Como muy tarde Salir este año Y entonces Y entonces Claro que Todos los juegos Activision Miedo Miedo me da O Ubisoft De apostar por una grande En la que Entregar esta gran saga No sé qué opinar Alberto Pero a mí Ubisoft Me da más confianza No sé Podríamos decir De dibujantes Ilustradores Porque le ponen Mucho cariño Y muchísimo mimo A los videojuegos Que hacen Solo tenéis que ver Un Assassin's Creed Que recrea El Egipto O recrea La época De Roma O de Venecia Que queráis De una manera Pormenorizada Ya no solo hablamos De que externaliza Muchos estudios Asiáticos Para hacer fotografías Sino que simplemente Le pone mucha alma A lo que hace Pero también Tenemos que tener en cuenta Que se eligió Precisamente Electronic Arts Porque tenía Los mejores estudios En cada rama Tenían gente Como Criterion Que podía hacer Grandes títulos De conducción O de pilotaje De hecho se decía Que Lucasfilm O Disney Los eligió En su momento Para hacer buenos videojuegos De combate De naves De Star Wars Battlefront Tiene una vertiente De naves Pero no hay Ningún juego dedicado Se dijo que también Tenían a los mejores Desarrolladores Para juegos De un jugador Y de aventuras En tercera persona Y no hemos visto nada Así que La elección de Ubisoft Sería inteligente De no sé Porque hace poco Yves Guillemont El máximo responsable De la empresa Comentó que preferían Centrarse en pocos videojuegos Pero muy buenos En lugar de lanzar Pues no sé Muchos títulos al año Y aquí a lo mejor Disney Pues no le hace Demasiada gracia tampoco Porque ellos quieren tener Sí Un Battlefront Que sea cada dos años Pero por qué no un videojuego De aventura De conducción De pilotaje De naves Cada año Es decir Intercalar los Battlefront Con otro tipo de títulos Y no olvidemos Y no olvidemos Que a lo que le interesa Y lo que Disney quiere Es que la franquicia O que Star Wars Sea importante Ya no solo en cine En series O en cualquier ámbito Sino que tengan Una presencia Muy importante En los videojuegos Es verdad Es verdad que un Battlefront Que como se dijo Que esto es una maniobra Antes comentar Los Vengadores Square Enix Y Star Wars En manos de Electronic Arts Pues eso Debería haber sido Mucho mejor De los resultados Que está dando Sí yo creo que Es importante También tener en cuenta Que lógicamente Los que más le interesaba Sacar rendimiento Al dineral Que supongo que Que pagaría Es Electronic Arts Que muchas veces Hablamos de esto Y parece que Es que Electronic Arts No ha querido lanzar juegos O que le encanta Cancelar proyectos Eso es dinero Que tira a la basura Y al final Ellos sacan Mucho más rendimiento Cuanto más juegos Saque Porque puede recuperar Esa inversión Al final Cualquier producto Que saques de Star Wars Y sobre todo Si lo haces Con un buen timing Sabes que te va a repercutir Ya tienes El merchandising vendido Ya tienes El ruido hecho Así que Eso hay que dejarlo claro Y por otro lado También he leído Bastante por redes sociales A la gente Hablar mal de Electronic Arts Algo que es habitual Pero no os olvidéis Que Disney Vuestra amada Disney Que tiene Star Wars Cerró LucasArts Así que Tampoco es que sean aquí Las hermanitas de la caridad Sí aparte que Bueno El Star Wars Digo Electronic Arts Sí que ha hecho una cosa bien Es ir con el timing De las películas principales De la saga De la nueva trilogía En relación al lanzamiento De los Battlefront Lo que yo creo que Más ha escamado a Disney Y más ha perjudicado Un poco Posiblemente esta relación Entre EA y Disney Es el tema De los micropagos La estructura De las cajas de luz Y demás Que tuvo el segundo Battlefront Que vimos el año pasado Que se quitó Ahora vuelve Entonces Más que Que el juego sea malo Que el juego sea bueno Que el juego tenga X notas Porque a veces Cuando se firman Este tipo de acuerdos Recordamos que Se firman cláusulas De contrato En el que pone Que el juego Tiene que llegar A X notas Para llegar a A cierta facturación De royalty Entonces Más que eso Yo creo que La mala imagen Que le ha podido causar A una saga De tanto prestigio Como Star Wars Salir en titulares Como un juego Que se aprovecha De los jugadores Y demás Entonces yo entiendo Que Disney Por esta parte Se comienza a rumorear Que está buscando Otro tipo de socios No sé hasta qué año Porque creo que No trascendió Hasta qué año Tiene el acuerdo Con Electronic Arts Pero vamos Calculo que si se firmó Hace ya Pues unos 4 o 5 años Eso suelen ser Acuerdos de 5 o 10 años Como mucho Si creo que eran 10 años Lo que tenía en cartel Así que En teoría Creo que Le queda Está como un poquito A la mitad del ciclo También hay que decir Una cosa Y es que es verdad Que nos centramos En los Battlefront Y demás Pero Electronic Arts También ha editado Y desarrollado Un juego para móviles Que es el Galaxy of Heroes Que muchas veces No somos conscientes Pero es uno de los juegos Que más facturan Mes tras mes Tanto en la App Store Como en Google Play Store Y no olvidemos Que es un juego Free to Play Y que depende Casi al 100% De los micropagos Con lo cual Aquí tenemos Como un poco de hipocresía Tanto a nivel empresarial Como a nivel de usuario Un juego que si tiene micropagos O cajas de botín en uno Y se critica Pero en cambio En móviles funciona muy bien Es un poco curioso Todo lo que rodea A Star Wars Pero como aficionado A la Guerra de las Galaxias Yo estoy deseando Que por primera vez Tengamos un horizonte calmado Y de buenos títulos Que aunque Battlefront Es un gran videojuego Pero por lo menos De videojuegos variados Y diferentes Que se hacen Las ganas de los aficionados Mira, estaba mirando Que el acuerdo Se dice que fue para 10 años Se anunció en 2013 10 años O sea, acabarían en 2023 No es tontería Que estén mirando Si lo renovan o no Ahora en 2018 Porque claro Esto no se hace en dos días Un videojuego y tal Así que era de 10 años 2013 Así que bueno 2023 veremos Si cambia de manos Esta gran saga Para mí el mejor juego De Star Wars En los últimos años Es el juego de Lego El despertar de la fuerza Por cierto Bueno, pues nos vamos A la última noticia Que tenemos El último titular En esta sección De noticias Y creo que aquí Y creo que aquí va a venir Un poquito La polémica Y es que Sanidad Ha incluido a los videojuegos En su estrategia nacional De adicciones Explicamos un poco esto El gobierno de España Aprobó el pasado viernes En Consejo de Ministros La primera estrategia nacional De adicciones 2017 2017 2024 En la que por primera vez Se incluye el juego Y los videojuegos Como adicciones Una de las principales Novedades De este nuevo plan Ha sido la introducción De actuaciones concretas Para las llamadas Adicciones sin sustancia Entre ellas Podemos encontrar Las nuevas tecnologías Las llamadas redes sociales El colgar continuamente Screenshots De tu Playstation 4 Ah no Esto es broma Y sus hábitos derivados Y los videojuegos Enrique guiño guiño Bien AEBI La asociación española Del videojuego Ha declarado en un tweet Estamos sorprendidos Y a la espera De conocer más detalles Sobre la decisión De incluir a los videojuegos En la estrategia nacional De adicciones No hay evidencias Ni consenso Entre la comunidad científica Sobre la relación Entre videojuegos Y adicciones Y sin embargo Recordamos que hace unos meses La propia OMS La Organización Mundial De la Salud Reconoció a los videojuegos Y su adicción Como un desorden mental ¿Cómo has tomado tú Esta noticia Sara? Pues yo bastante mal Porque no le ve mucho sentido La verdad Lo puedes por un lado Estar diciendo Que los videojuegos Son cultura y demás Y luego decir Que son adictivos Quiere decir Nadie ha dicho Que la televisión Sea adictiva Y todos conocemos A gente que se puede Pegar ocho horas Delante de la televisión Todos los días Sin ningún problema Y nadie le parece mal Es decir El problema en este caso Yo creo que es Que estaban como esperando A que alguien Diera el pistoletazo de salida Para saltar todos Encima de los videojuegos Lo que se contradice Un poco con la política Que hemos visto En los últimos años Del gobierno De apostar por los videojuegos Como cultura Que es lo que son Efectivamente Pues yo aquí Hombre es cierto Lo que dice Lo que dice Sara Que es un poco Aprovecharse Sí que es cierto Que la televisión Debería ser de una adicción También Eso debería estar reflejado Pero como jugador Considero que sí Puede ser una adicción Creo que Cuando estamos entrando En un mundo De los videojuegos Como el que tenemos Actualmente Donde El tema de micropagos De comprar sobres De comprar cajas Eso ya Estamos entrando En otro mundo O sea Es muy diferente Para mí Un juego que venga Libre de micropagos De un juego Que te pueda Te pueda gastar Miles de euros O sea Yo no soy así Pero por ejemplo Mi hermano con War Thunder Pues no sé Que se habrá gastado 300 400 euros Es una barbaridad Es una auténtica barbaridad Entonces Claro Hasta qué punto Una persona Que sea menor de edad Que tenga acceso a eso O incluso mayor de edad Que se esté gastando Ahí tantísimo dinero No sé Como digo Yo creo que Que hay que diferenciar O sea Es cierto que Que aquí hablamos mucho De producto cultural De lo De que es arte Y de que no es arte Y nos llenamos la boca Con eso Como el cine Pero Pero creo que No debemos perder el foco O sea En el cine No se genera Ese tipo de consumo En la tele Hasta cierto punto Salvo los programas Estos nocturnos Donde puedes llamar Y dejarte media vida Pero es otra cosa Tampoco se genera eso Pero sin embargo En el videojuego Sí Lo meten dentro Del propio contenido Las mecánicas de juego Van orientadas A sacarte el dinero No está regulado De ninguna manera Algo que debería Que debería estar Y por lo tanto Eso O sea Está claro que Tanto todos los que estamos aquí Como todos los que estáis Escuchando el podcast Somos jugones Y bueno A veces nos sorprendemos Porque seguramente Lo controlamos Pero os aseguro Que entre chavales Yo he visto Y me suele gustar Preguntarlo Chavalillos jóvenes Oye ¿Cuántos habéis gastado En GTA V? Ah no Mi madre me da no sé cuánto Y el otro día Y es como Fua Es que a lo mejor se han gastado Eso 300, 400, 500 euros Que es una auténtica barbaridad Que sí Que a lo mejor es en un par de años Pero que es mucho dinero Entonces Hasta cierto punto Creo que por ahí Podríamos encontrar Una vertiente Y insisto Es cierto que los videojuegos Son arte Que los videojuegos Son un medio de comunicación Como puede ser cualquier otro Pero tienen una vertiente especial Que no me extraña Que la intenten regular Pero entonces Que no cojan El todo por la parte Es decir Si son un tipo De determinado de juegos Que incluyen ese tipo de elementos Que yo he dicho también otras veces Que sí que pueden ser adictivos Y que me parecen bastante mal Y que eso sí que se debería regular Pues que cojan y regulen esa parte Y que digan Que ese tipo de juegos Sí que pueden ser adictivos De la misma forma Que se puede decir Yo que sé Yo que sé Por decir algo Que el cine no es adictivo Pero que el porno Las películas porno Sí que son adictivas Es decir No puedes Así de forma Decirlo todo de forma global No puedes Eso tomar el todo por la parte A ver Es curioso Porque A ver En esto se dice Adicciones sin sustancia ¿No? Y se menciona Pues las redes sociales Los móviles Esto Ahora Los milenios Que no se pueden despegar Del móvil en todo el día Incluso yo a veces He notado esos tics De decir Joder Miro demasiado el móvil O twitter O no sé qué Que hago Estoy tonto Y sí que es cierto Que Pues bueno Hay que estudiar todo eso Y puede que En algunos jóvenes Sí que se está generando Cierto tipo de adicciones Que son peligrosas Y de hecho se menciona El juego Como las apuestas Que se debe considerar También como un peligro Una adicción Que es evidente Que hay gente Que es ludópata Y que tiene problemas Con las apuestas Pero cuando se menciona Los juegos No se menciona En esa vertiente De máquina traga perra Que hay juegos Que son auténticas Máquinas traga perras Se habla de juegos Como eso Como el típico La típica enganchada De World of Warcraft De hace años De persona que Que incluso le afectaba A su vida social O a los estudios Porque jugaba Horas y horas Y horas todos los días Yo creo que esto Va más bien por ahí De gente que está Muy enganchada Y que juega Muchísimas horas No de que esté Afectando necesariamente A su economía Porque está consumiendo Micropagos y demás Simplemente habla de esto De la pura adicción De jugar demasiadas horas Y que eso Que esté afectando A tu vida laboral A tus estudios Y demás Y yo creo que eso existe Eso se produce Lo que no sé Es hasta qué punto Es en un porcentaje De la población Como para que Se preocupen En el Ministerio de Sanidad De esto No sé Yo la percepción social Que tengo Es que no es muy normal Que esto ocurra Hay casos Pero no es algo No sé A lo mejor me equivoco Pero yo no tengo la sensación De que sea muy habitual Que una persona Se enganche tanto A los videojuegos Como para que Afecte a su vida Y la tire por la borda Conozco algún caso puntual Por ahí Que me han comentado Yo que sé Gente que a lo mejor Se retrasó en la carrera De la universidad Uno o dos años Porque se enganchó A World of Warcraft Pero no sé Hasta qué punto Esto es un problema Como para meterlo ahí En un saco de adicciones Con el juego Y con cosas Que creo que quizás Sea más seria Y sobre todo Que por ejemplo Se achaca a los videojuegos Pero si a esa misma persona Se dedica a leer ocho horas A nadie le parece mal A nadie ve que haya un problema A lo mejor el problema No son los videojuegos Sino la personalidad De esa gente Se refieren mucho Sobre todo Al hábito en sí Y engloban De una manera Excesivamente general A videojuegos A puestos online Que ahora Parece ser Que es la nueva tendencia De adicción Porque bueno Pero de hecho Como comentaba Jorge El porcentaje de adicción O de persona Que genera una adicción A un videojuego O que tiene un hábito adictivo Es muy pequeño De hecho Pusimos una noticia En bandas De que varios Congresos de psicólogos Y de asociaciones De psicólogos Aquí en España Declaraban literalmente Un porcentaje Y es que Menos del 10% De las personas Que juegan a los videojuegos De una manera Muy habitual O frecuente Desarrollan una adicción Entonces yo creo Que la medida Del ministerio de sanidad Si obviamente Se tiene que contemplar Porque igual que vemos Que hay gente Que está literalmente Enganchada a un teléfono móvil O al ordenador A internet O a redes sociales Se puede generar Un hábito nocivo En el mundo del videojuego Que da igual el videojuego Que sea Yo no creo Que sea únicamente Un juego de rol online Que te exija muchas horas Sino que también puede ser No sé Un juego de conducción O un juego Que tenga un componente Competitivo Da lo mismo Se tiene que estudiar Porque se puede generar Un hábito No podemos tampoco Menospreciar El comportamiento Nocivo Que puede generar Un jugador Con un videojuego De cualquier género Cualquier tipo Ha hecho un apunte Sí Ha hecho un apunte interesante Que lo que dice Que si una persona Se tira todo el día leyendo Seguramente nadie Le acuse de ser adicta A la lectura Porque claro Hay personas Que tienen tendencias Adictivas Yo tengo una anécdota Hace muchos años Una amiga Hablando de videojuegos Un día Y le digo ¿Por qué no juegas A videojuegos? Y me dice Que no jugaba A videojuegos Porque se enganchaba demasiado Y me hizo mucha gracia Y era una persona Hay personas que Se enganchan a las cosas A lo que pillen Se ponen a fumar Se acaban siendo fumadoras Se ponen con no sé qué O sea Hay personalidades adictivas Y ese tipo de personalidades Con un videojuego Tienen mucho peligro Evidentemente Porque a lo mejor Se pillan ahí una enganchada Y se tiran un montonazo de edad Pero entonces claro No es culpa De que el videojuego El videojuego en sí mismo Tenga algo Que lo convierte en adictivo Sino que hay personas Con problemas de adicciones Que en el videojuego Pueden generar Pueden dar rienda suelta A esa personalidad adictiva Que tienen Yo creo que va más bien por ahí Que por el hecho De que el videojuego En sí mismo Tenga como una capacidad De volverte tonto Y engancharte Y hacer que te olvide de todo Si es que esto es un poco Cuando No sé si os acordáis Hace muchos años Que mataron a un chaval Con un cuchillo y tal Y se querían prohibir Los cuchillos y las navajas Vamos a ver El problema no está En los cuchillos y las navajas En prohibirlos El problema está En quien Hace ese uso De los cuchillos y las navajas Bueno Sara yo viví en los 90 El asesino del rol A principios en los 90 Yo empecé a jugar A juegos de rol Con sus dados Y con sus libros Todo súper bonito Además Todo imaginación Y juntarte con amigos En las casas Era precioso Y pues un chalao Mató a dos o tres personas Porque decía Que jugaba al rol Entonces Si creó un pánico en España Por los telediarios Por las televisiones Ya sabéis Y entonces A las madres Les llegaba este eco De los juegos de rol Han matado a alguien Y recuerdo Que a mis amigos Les prohibieron Jugar a juegos de rol Lo teníamos que hacer A escondidas Que ya me dirás tú Que tenía de malo Juntarte con unos amigos En casa Con unos libros Unas hojas Unos lápices Y unos dados Y claro Que eran peligrosos Los juegos de rol Pues evidentemente Si esto lo llevamos viviendo Hace un montón de tiempo Yo simplemente Eso Que hagan estudios médicos En condiciones Y que miren A ver qué porcentaje Afecta a la población O no Y evidentemente Pues aunque sea un 5% Un 2% Un 3% El que sea Pues es lo suficientemente Considerable Como para que se tenga en cuenta Pero que se hable claro Todo esto Y se estudie claramente Que no caiga el eco ese De que los videojuegos Crean adicciones Si Ya Para ir cerrando si queréis Yo creo que hay un problema También con el Con el tema ese Que suele ser un poco La gente que desconoce El medio Y lo tiende a demonizar Es algo que ha pasado siempre O sea Si tú estudias Los medios de comunicación Pues pasó con el libro Pasó con el cine Pasó con la tele Y pasa ahora con los videojuegos Aquello que desconoces Nos suele dar miedo Y como decía Jorge Yo recuerdo también El asesino Que bueno Que se asoció con Final Fantasy VIII Y yo recuerdo Pues sería un canijo Pues que tendría yo 8 o 9 años No me acuerdo Estaría ahí Con la vela del moco cayendo Me iba comiendo un bocadillo de chorizo Y llegó mi madre Me apagó la consola Y me dijo Tú no juegas a esto Tú tienes este juego aquí Bueno Pero mamá ¿Qué me estás contando? Pues estoy aquí tranquilamente Entonces es eso Es crear una alarma social Y es como dice Jorge Vamos a crear unos estudios Vamos a ver Cómo afecta Quién afecta De qué manera Está relacionado Con otras adicciones Las personalidades Esas personalidades Límite de mucha gente Con este tipo de cosas Que igual Se hacen adictos A juegos super random Y a lo mejor No vuelven a tocar nada De videojuegos Entonces Hay que tener Hay que tener mucho cuidado Y verlo bien Porque es eso Normalmente los medios generalistas Fíjate que Que todos nosotros Y tal Luchamos por intentar Que se normalice Que el perfil del jugador Se vea que es un perfil Normal y sano En la mayoría de casos Y que como decía Sara Ese perfil de persona adicta O ese perfil De manías Y de ciertas cosas No va tanto con el medio Sino con la persona en sí Entonces Bueno Yo creo que Cuando se sueltan gratuitamente Ese tipo de acusaciones Y se lanzan Este tipo de noticias Y a lo mejor El gobierno En este caso Actúa un poco por oídas Y mete ahí a todo el mundo Pues creo que Deberían tener un poco cuidado Porque es demasiado gratuito El daño que se hace Al medio No quedará ahí Será algo que Vayamos comentando En los próximos meses Volveremos a este punto Donde saber Hasta qué punto La exageración O la prevención Etcétera Etcétera Ya sabéis como Llevamos discutiendo esto Bastantes años Vamos a cerrar Las noticias Este Ha sido el conjunto De titulares Que queríamos compartir Con vosotros hoy Y nos vamos A que nos cuenten Detalles De juegos Que van a venir En los próximos días Tanto Sara Como Enrique Enrique se va a encargar Dentro de unos minutos De hablarnos De Kingdom Come Deliverance Que nos ha dado Un fin de semana Yo dando la coña Con mi Shadow of the Colossus Y él con su Kingdom Come Bueno pues Nos va a contar Dentro de un ratito Antes Sara se fue Por eso no estuvo La semana pasada Estuvo en un evento Organizado por Focus Interactive En París Y pudo ver varios juegos A la vez Entre ellos Vampyr La Suegra 2 De Sur 2 Clu 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 Este Sara que me encanta Pronunciar Que es complicadísimo Y alguno más ¿Qué nos tienes Que decir del evento Y de lo que viste allí? Pues el evento este Está muy bien Es la tercera vez Que invitan a Vandal Y la verdad es que Siempre salimos Con cosas interesantes Lo organiza Focus Interactive Que es una distribuidora francesa Y tiene ahí como 10-12 juegos En funcionamiento Y entonces lo que hacen Es que los juntan Todas las demos Y todos los distribuidores Allí en el centro de París Entonces durante Estas haciendo durante dos días Pues tú vas allí Entonces estás viendo Cada media hora prácticamente Estás viendo un juego Y a la media hora otro Y te lo presentan O haces una demo O juegas Y demás Y entonces La verdad es que es algo Con bastantes Vamos que lo traigo calentito Traigo muchas cositas Pues ahora si te parece Empezamos con Vampir Que la fecha de salida En principio será El 5 de junio O sea dentro de Unos pocos meses Sí, sí Además este juego Lo estamos siguiendo Desde el principio En Vandal Cuando fuimos Cuando era simplemente Un concepto Y nos pareció ya Bastante interesante Pero yo reconozco Que tenía mis dudas De decir Bueno esta gente Logrará de verdad Hacer lo que quieren Este estudio es Don Knot Que son los de Life is Strange Y Life is Strange Nos gustó muchísimo a todos Pero en este caso Cuando empezaron a contar Es un vampiro En el Londres De 1919 Con la gripe española Y entonces Era todo de decisiones Yo decía Esto madre mía Cómo lo van a lograr Encajar Menudo cambio que han pegado Yo no sé Si se han vuelto locos O qué Y la verdad es que Esta vez Pude jugar durante dos horas Y después vimos otra demo De media hora Y a mí me ha convencido Mucho este juego Creo que sí Que realmente Van a ser capaces De hacer lo que tenían Lo que tienen planteado hacer Que es algo muy interesante Porque este juego Va de un hombre De Jonathan Reed Que es un médico Es decir Es un tío totalmente racional Que se dedica a salvar vidas Que ha jurado salvar vidas Toda su vida Y de repente Se ve convertido en un vampiro Entonces claro Esa es la base De la que parte el juego La historia es Eres un médico Que ha jurado salvar vidas Pero al mismo tiempo Eres un vampiro Que necesita matar A otras personas En este caso No tanto para vivir Como para subir de nivel Y es esa dualidad De hacia qué lado tiras Te vas a decidir Por el lado De seguir tu juramento hipocrático O vas a ir a intentar Ser un conde Drácula En condiciones Y toda esa gama Que hay entre medias Toda esa horquilla Que hay de decisiones Ahí es donde el jugador Se va a mover Va a ir a un extremo Va a ir a otro O va a ir entre medias Y lo bueno es que Siga el camino que siga No hay un camino bueno Y hay un camino malo Pero sigas el camino Que sigas Todas las decisiones Que vayas tomando en el juego Te van a llevar a un final O te van a llevar a otro Y eso es donde Me parece importantísimo Primero porque Donnod Ha hecho lo que Saben hacer ellos muy bien Que es contar historias Y hacer que medites Sobre lo que estás haciendo Y cómo estás decidiendo Y cómo estás jugando Pero que al mismo tiempo Juegues como tú quieres Que no te sientas impelido A voy a hacer el bien Porque así conseguiré No sé qué No, no En este caso no es así Y además Lo que me gusta Es que no han metido Todos estos elementos Muy bien en la jugabilidad Es decir Se nota todo como muy fluido Y además Han escogido un tipo de vampiro Que a mí me gusta Porque es un vampiro clásico Es un señor vampiro De los de toda la vida O sea A ver a luego Si estaría encantado Con este vampiro Que tenemos aquí en Vampire Que es un vampiro Al que le repele las cruces El que le puedes atacar con ajo O sea Ese simple detalle A mí ya me ha gustado muchísimo Y me ha ganado el corazón Pero luego esto El ver cómo efectivamente Las decisiones que vas tomando Influyen Me parece interesante Y cómo influyen esas decisiones Que era la gran pregunta Que teníamos todos en un principio Cuando se planteó este juego Pues muy sencillo Todos los habitantes de Londres De los cuatro distritos de Londres Que están en el juego Tienen una vida Tienen unas relaciones Tienen una salud Es decir Que están muy personalizados Entonces tú Cuando te vas encontrando Con estos personajes A lo largo de la historia Decides Quién vive Y quién muere ¿Qué ocurre? Si tú matas a un personaje Esa muerte Afecta a todos los personajes Que están relacionados con él De tal forma Que a lo mejor Sucede algo Que no estaba previsto Que sucediera O incluso Si has matado a un personaje De los que son más claves En el juego Nos contaron Que puedes llegar A de pronto encontrarte Con que ha cerrado Todo el distrito del juego ¿Qué ocurre? Si cierra ese distrito del juego O por ir porque has matado Mucha gente O porque has matado Un personaje clave Te quedas sin las misiones Que había ahí Te quedas sin dar La historia de esos personajes Te quedas sin la experiencia Que te puede proporcionar La sangre de esos personajes Porque por eso Tienes que matarlos Tú si quieres que tu personaje Suba de nivel Tienes que matar gente Para con esa sangre Adquirir experiencia Y subir de nivel A tu vampiro Entonces tienes que calibrar Todas estas cosas Tienes que calcular Hacia dónde quieres ir Y me pareció súper interesante De hecho yo creo que es un juego Que va a incitarnos A rejugarlo varias veces Porque la primera Probablemente Todos vayamos Hay a saco Hacer eso Y luego sí Y a lo bruto La segunda vez Intentemos pues eso Ser buenos Como la primera vez Que juegas a los Sims Que intentas ser bueno Hacer no sé qué No sé cuántos ¿Vale? Y luego hallaremos Un camino entre medidas Que probablemente sea El que más nos gusta Cada uno Y eso yo Tengo muchas ganas Que te interrumpa Porque es que Aparte de que Le tengo muchísimas ganas A este videojuego Lo que comentas Es que Es básicamente Como llevar Efectivamente Un videojuego De rol Real De estos Como comentaba antes Jorge De papel y lápiz Al mundo del videojuego Tienes un gran abanico De posibilidades Donde el jugador Realmente Es el protagonista De la experiencia Y puede ir modificándola Según sus acciones Y yo lo que te quería preguntar Es Sé que han escrito Como unas 60 historias Para estos personajes Que no controla el jugador Y de los que te puedes alimentar ¿Qué personajes hay? ¿Qué destacas de ellos? Porque Claro Estamos hablando Que estamos en un Londres De principios de siglo Entre guerras Justo después De la primera guerra mundial Sucio Lleno de Del miedo A la gripe española De callejones De muelles Es que me parece Una ambientación Y un trabajo De historia Increíble Dándonos un poco más De detalles sobre esto Bueno Has comentado muchas cosas Que además me parecen Muy interesantes Has dicho que es como Un juego de rol clásico Efectivamente De hecho a mí Lo que más me llamó la atención Una de las cosas Que más me llamaron la atención Es que en los menús Jolinas A mí me recuerda muchísimo A los juegos de rol De los 90 Que tienes Tus habilidades De sombra Tus habilidades de sangre Tus habilidades físicas Las armas pueden ir subiendo De nivel Tú cada vez que subes De nivel un arma Tienes que elegir Entre dos opciones O sea Quieres que tenga más cadencia O quieres que haga más daño O sea Toda esa profundidad Es la típica De los juegos de rol De los 90 De los videojuegos De rol de los 90 Que a mí me gustaban muchísimo Y que luego se perdieron Un poco para aligerarlos Y tal En este caso se ve E incluso yo creo Que los menús Se nota Y luego comentabas Cosa de los personajes A ver Yo no voy a dar datos De los personajes Para no jorobar La experiencia a nadie Porque ya digo Que es muy importante Saber a quién matas Y a quién no matas Yo he visto Algunas de las decisiones Que se toman Y algunas de ellas Son bastante drásticas Pues yo que sé Tienes una enfermera Tienes varios médicos Tienes un periodista Que hay por ahí Que además El periodista Era un personaje raro Porque todo está Muy bien ambientado Y de pronto El periodista El aspecto que tenía Como que llegaba De los años 70 A Londres Este de 1919 Era un personaje Me llamó un poco la atención Y luego tienes Yo que sé Un camarero El dueño de un bar Son decenas De personajes Que tienes por ahí Y todos están Muy bien construidos Y todos con sus relaciones De tal forma Yo que sé Si matas a un personaje Que esté casado Con alguien Pues a lo mejor Ese alguien Coge y se va del barrio Y ya no te da ninguna misión Es un decidido Quiero decir Este caso precisamente Me lo he inventado No es así Pero si tienes O si te matas a un personaje A lo mejor te rompes Una misión Que te fueran a dar Más adelante En ese sentido Es en lo que Las decisiones Efectivamente aquí sí que importan Pero no hay una incorrecta Ni una forma correcta De jugar Ni nada Y los personajes que vimos Sí que están todos Bastante definidos Y tú además Son tan importantes Los personajes Que hay un menú Destinado específicamente A ellos Tú entras en ese menú Y te dice En el distrito de Whitechapel Tienes a fulanita Que es la mujer de no sé quién Y que no sé cuántos Y luego además De cada personaje Te interesa aprender al máximo Porque los personajes Al morir Al chuparle la sangre Te dan experiencia Pero esa experiencia Va subiendo Según sabes más De ese personaje Es decir Si tú sabes que fulanito Es un marinero no sé cómo Eso hace que suba La experiencia que te da su sangre Si por ejemplo Averiguas que está enfermo De bronquitis Eso baja el nivel de la sangre Pero si tú coges Y curas a ese personaje Antes de matarlo Observar el retorcimiento moral Que tiene esto Al curarle Sube la experiencia Que te da su sangre Y luego coges y lo matas Ostras Es que es buenísimo Porque es genial Claro Te obliga De una manera Velada A implicarte emocionalmente Con un personaje Y luego decidís Si lo matas o no Exactamente Es buenísimo Yo creo que está muy bien Es una evolución lógica Del concepto este Que veíamos en los Fable Es bueno O eres malo Sino llevado ya A una evolución absoluta Que maravilla Yo creo que puede ser Un juego muy interesante Yo desde luego Lo jugué dos horas Y cuando me dijeron No ya termino Y yo Perdón Como que ya hemos terminado Pero que me estás contando Si ahora iba yo A ver si cogía a este tío Que si si Eso no siempre te pasa Con todos los juegos Vale Pero en este caso Si que me gustó mucho Y de hecho salimos de allí Para ver la demo Y yo hubiera seguido Viendo más del juego Y hubiera seguido jugando más Otra cosa es No sé A ver Dudaría mucho Dudo mucho De que este juego Luego eso no se mantenga Porque además Si os fijáis Es un poco El Life is Strange Llevado a otro plano Pero esa decisión De implicarte emocionalmente Con los personajes Para luego que alguno A lo mejor tal Eso lo vimos en Life is Strange Entonces Lo hacen muy bien A mi conceptualmente Me encanta Lo que propone este juego Además creo que no hay Ningún juego que ofrezca Algo parecido ahora mismo Y ya simplemente Ese hecho El ofrecer algo diferente Ya para mi Gana 50.000 enteros Aunque luego tenga Un montón de fallos Pero es que Ya me estoy imaginando Las reviews Y ya sé Lo que le van a criticar Van a decir Que el combate Es flojo Es que estoy seguro Bueno pues Te digo yo que no Porque si que Todo esto que estoy contando Puede dar la sensación De que es un poco Life is Strange Llevado a Londres He hecho un vampiro No En absoluto Hay bastante combate Hay bastante combate Lo que te voy a decir Sara Que es que a mi Es tan interesante Todo lo que habías dicho Hasta ahora Que hasta me sobra el combate Es como que no lo necesito Como si fuera Una aventura gráfica O un juego de rol Solo sin combate Casi ya me valdría Es lo que me rechina Quizás en toda esta fórmula Que el combate No sé que peso va a tener No sé Pues te digo yo Que tiene bastante peso Yo hice bastantes luchas Además no son sencillas Porque le han dado Bastante profundidad Al combate A ver Tiene armas a una mano Armas a dos manos Que sirven para Para estunear al enemigo Luego tienes Como magias Tienes la magia de sangre Y la magia de sombra Y lo bueno es Que tú tienes que ir Alternándolas en cada combate Porque hay enemigos Que son inmunes A una de estas Es decir Entonces si tú te encuentras De pronto con un grupo De yo que sé De cazadores de vampiros Que los hay Y dos de ellos Son además Llevan como refuerzos Tienen una especie de armadura Y son inmunes A los ataques mágicos A los ataques de sombra Y de sangre Tienes que atacarles con armas Pero a lo mejor El otro que está a su lado No Y te atacan todos Un poco a la vez Entonces tienes que ir Intercalando constantemente Ataques físicos Ataques de sangre No sé qué No sé cuántos Entonces no es tan No es tan fácil Como para decir tal No no Y además Tú puede parecer Que eres inmortal Porque eres un vampiro Y patatín Ya pero por ejemplo Las armas de fuego Te hacen daño Y te bajan el nivel de vida Entonces tienes que estar Pendiente de que no te baje El nivel de vida Porque en uno de los enemigos Tiene un arma de fuego Que te dispara O sea un lanzallamas O algo así Que te dispara Atacando a este enemigo Con ataques físicos Atacando a este otro Con sangre Es complicado No te creas Que el combate es sencillo Ni que es mínimo Y luego tiene un papelito Es que no es que no Es que no me apetece Combatir en este juego Lo que te quiero decir No se puede eludir En gran medida Con sigilo En plan Yo quiero ser un vampiro Va por las sombras Y no dejarme de lucha Que no quiero pelearme Sí También se puede Es decir Había una de las habilidades Que vimos Era sigilo Entonces tú Creo que se llama Fantasma En concreto Tú puedes pasar Por una zona Y te pones como fantasma Y pues pasas por ahí Y nadie te ve Porque además De los vampiros Normales Hay unos seres Que se llaman Skals Que es como Vampiros Modificados Porque a todo esto Resulta que los vampiros El virus de la gripe española Que es el que tiene Asolado Londres En ese momento No hay una epidemia De gripe española Ha muerto muchísima gente Y está la ciudad Medio en ruinas A los vampiros Ese virus mutado Les transforman Otros seres peores Todavía Entonces tú luchas Contra humanos Luchas contra Gazadores de vampiros Luchas contra otros vampiros Y luchas contra los Skals Y si tienes esa habilidad De sombra Para pasarte muchos De los combates Pero algo sí Que tienes que luchar Vale, vale Pero yo evitaré La medida de lo posible Yo me meteré En las casas Por ahí escondidas Por las ventanas A chupar cuellos Pero no sé Es que pinta genial Este juego Casi te iba a decir Que de aquí al otoño De los que más me atraen Por su concepto Por eso Por ofrecer algo diferente Sí Por lo menos Eso es lo que dices tú Es algo diferente Y eso siempre se agradece Pues ahora nos vamos con Dejamos el vampir Y todo lo que has contado Hay más Si queréis en Vandal.net Que ha escrito La propia Sara Vamos con otro juego El que tú decidas Pues Call of Cthulhu ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Como lo pronuncia de una forma Espera, espera Que me encanta esto Me encanta A ver Vamos a poner a Sara en un aprendo ¿Cómo dices que es? Yo digo Cthulhu Que cada uno diga Cómo lo pronuncia Anda, sí No sé si Jorge Se querrá Atrever a decirlo Yo evito decir Siempre esto Y así Y ya está No soy fan de Lovecraft Y nada Y nunca lo tengo que decir No lo vas a conseguir Sara Así que sigue tú Llámalo como quieras Nada, eso es unos rajados Pues Call of Cthulhu Es un juego de estos Que tiene un desarrollo Un poco raro Lo tenía otro estudio Pero no lograban avanzar Y hace dos años Lo cogió Cianide Que son los de Stix Aparte de hacer también El juego de Del Tour de Francia De todos los años El juego oficial Es decir, es un estudio Que hace como Tres o cuatro desarrollos Básicamente de forma simultánea Y en este caso Le dieron otro aire El año pasado Vimos una demo Que sí era muy de Lovecraft Porque este es el juego oficial Que está basado En el juego de mesa De Call of Cthulhu Y el año pasado Era una demo En la que había un cuadro Del que salía un ser mostruoso Entonces tenías que huir Tenías que ocultarte Entre las sombras Y lograr huir de ese monstruo Durante un tiempo determinado Y en este caso Reconozco que nos sorprendieron Porque Sabiendo que es un juego Con ambientación de miedo Lo que vimos Era un juego De exploración Y entonces, claro Yo escribiendo ya el texto Caí en la cuenta Que efectivamente Ellos desde el principio Están diciendo Que esto no es un survival horror Que no tiene nada que ver Con todo eso Sino que es un RPG De exploración Y en este caso Claro, decidieron Ya que la demo del año pasado Nos habíamos entrado En la parte del miedo Pues demostrarnos Que no era un juego de sustos Sino es un juego En el que tú tienes que explorar Para llegar a las conclusiones Y de las cosas que nos dijeron Es que Lovecraft Lo que hace es Que el miedo te lo provoca Saber que la criatura Terrible que descubres Siempre ha estado ahí Entonces tiene lógica Que estemos ante un RPG De exploración Y eso fue un poco Lo que nos enseñaron Entonces La parte que vimos Es además el principio del juego Cuando hay un detective Que llega a una isla Que está aislada Del resto del continente Dark Water Y en esa isla Le llevan Porque Vamos, él va Porque le ha contratado Un señor Para investigar la muerte De su hija Y de toda su familia Esta chica Sara Y su familia Murieron en un incendio Y ahora el padre de Sara Quiere saber Qué es lo que sucedió Y manda allí A esta detectiva Beers Pues Peer va allí Y se encuentra Con el típico poblado este De las películas de miedo De que todo el mundo Es muy hostil Que nadie quiere hablar contigo Que todos quieren Que te vayas Y demás Bueno, pues es un poco Lo que se encuentra este hombre Pero claro Empieza a haber cosas extrañas El típico pueblo Ha descrito Sara De toda la vida El pueblo de Gila Que no se va a mandar Una broma Que se vaya al pueblo Que vas allí Y los lugares No, que va La gente de los pueblos Aquí es muchísimo Más amable Que todas esas cosas Y ya no tiran a nadie Al pilón Pero en este pueblo Sí que es Pues eso Un poco Como qué quiere usted Váyase de aquí No sé qué Entonces tienes que Ir investigando Que es lo que le ha pasado A esta mujer Que era una pintora De cierto prestigio En la zona Y ver Qué es lo que sucede En la isla Para que esta familia Haya muerto Porque se rumorea Que ella tiene Problemas mentales Y tal Entonces Esto aparte de estar basado Sí en la figura De Lovecraft En lo que está basado El juego Es en la cordura Es decir Cómo lo que tú ves No sabes si es real O no es real Porque la cosa es Estás loco O está sucediendo esto En realidad Es una cosa muy loca El juego Como veis Es un concepto Un poco extraño Y no tiene nada que ver Con otros juegos de miedo Que pueda ver así Un poco al uso Pero muy será aventura gráfica Por lo que he visto O sea Es como aventura gráfica Mezclada con su Durable Horror En algunos momentos Y no sé Mola Pero tampoco No sea el típico juego Es muy de rol Jorge Es decir Tú vas subiendo de nivel Y vas abriéndote También habilidades Entonces En función de las habilidades Que vayas abriendo Tienes unas opciones U otras que se te van abriendo Por ejemplo La demo tenía que entrar A un almacén Y había veras formas De entrar en un almacén Si tenías tal habilidad abierta Podías hablar con los subordinados Que estaban en la puerta Y intentar entrar Que no la tenías Si tenías más la de Yo que sé La de intuir ciertas cosas Que no están a la vista Pues puedes ir por otro camino Que tienes otras habilidades Es decir En ese sentido Es un juego de rol Que tienes tus habilidades Y que tienes como distintos caminos Para cumplir Algunas de las misiones Es que es un Es un concepto un poco extraño Que tiene un poco así Un poco de todo Porque luego hay mucho de diálogos Claro Se basa muchísimo en conversaciones Tú hablas con un personaje Sí Básicamente es como Una traslación del juego de mesa Porque me estás describiendo Un montón de cosas muy parecidas El tema de Dialogar con un personaje Para conseguir algo El buscar una ruta O intentar otra Yo lo que te quería preguntar Y perdona por interrumpirte Así Una cosa muy concreta Es que una de las cosas Que más me gusta Del universo de Lovecraft Y del horror cósmico Este De seres primigenios Que han estado ahí siempre Jugando con los mortales De cualquier manera Es el estilo artístico Y yo me estoy viendo Más allá de las capturas Que hayamos podido ver del juego Ese típico pueblo Con las calles Con algo de neblina Con gente un poco torva Que te mira de mala manera Justo Con criaturas extrañas Es decir Creo que puede ser también Un juego muy interesante Y una vez más De un planteamiento Muy diferente A todo lo que hay En el género Porque ahora estamos Sobresaturadísimos Como bien sabrás De juegos en primera persona Con terror en primera persona Con terror en primera persona Pero con no sé qué Con un bicho que te persigue Con una Pero esto es diferente Y yo creo que puede tener Personalidad Y con lo que me estás contando Tiene personalidad Sí, sí, totalmente Lo que sí que Has dicho un detalle Que a mí me llama la atención Y es que juegos en primera persona Porque a mí me parece Que ese es uno de los problemas Que va a tener este juego Y es que es en primera persona En los vídeos Que son constantemente Sí que se va a la cámara Tercera persona Con lo cual está cambiando Todo el rato Y a mí me parece Que un juego De este tipo de exploración Ponerlo en primera persona Queda rar uno Sí, es que creo que Que había uno Que me gustaba mucho En la primera Xbox Que era el Dark Corners ¿No? Out of the air Que creo que era en tercera persona Recuerdo Ya tengo Hablo de memoria Que me gustó muchísimo Precisamente por eso Porque era un juego En tercera persona Con una ambientación Tal y cual Y era de pueblos Y siempre estaba Como el terror De que sabías Que había algo Pero no llegabas A comprender Si estaba ahí o no Era curioso Y este juego Creo que Sí, por lo menos El implantamiento Es bastante original Pero claro Se le puede acercar Como bien dices Que van a decir Que es un Layers of Fears O que es un Un clon de PT O lo que sea Pero yo creo Creo que puede tener Potencia Es que viendo yo Capturas Parece un juego De terror más De tantos Como han salido Los últimos Tres o cuatro años Lo que dices Ahora quizás Se hubieran puesto Una cámara en tercera Dices Anda Esto es otra cosa ¿Sabes? Ya simplemente Ese cambio de perspectiva Te diría otra cosa Del juego diferente En un cambio En primera Tu ves capturas Y dices Este es el enésimo Juego de terror Que hemos tenido Los últimos Tres o cuatro años Y bueno A ver que tal sale Pero sí que le va a costar El hecho de Darse a entender Que es algo diferente Sí, sí Yo creo que Que bueno A mí eso Ya te digo Me rechinó un poquito En plan de Que no me acaba de convencer Pero luego sí que la ambientación Está muy bien Y lo del sistema de diálogos Yo creo que puede funcionar bien Hay que ver Esto de Irte por unas habilidades O por otras ¿Cómo se resuelve ¿Cómo se resuelve finalmente? Si puede ser un poco frustrante Que no puedes por ejemplo Entrar en un sitio Porque te falte tal habilidad O cosas por el estilo Ahí está mi duda Y aquí Enrique estará pensando ¿Y cuándo va a hablar De la suegra? De la segunda parte Del juego con el que nos dio La brasa durante unas semanas Sara cuéntale algo Al pobre Enrique Sí, sí Porque además Este Bueno Menuda ametralladora La gente de DEC13 Yo iba con preguntas Hasta Enrique me pasó preguntas En plan Pregúntales esto Esto llevaba una buena batería De preguntas Pero no me dio tiempo A plantearles ninguno O sea yo les dije Tengo una serie de preguntas Y me dijeron Espérate que te contemos primero Y empezaron a hablar Y se pegaron Todo el tiempo que tenía De entrevista Hablando ellos Y no pude hacer Casi ninguna pregunta Están entusiasmados En el estudio Con las críticas Que obtuvo el primer DEC13 Y las ventas que tuvo Dicen que fueron Muy buenas ventas Dicen ellos Y se pusieron Debieron ponerse manos A la obra Con el segundo Enseguida Pero además Lo que han hecho muy bien Es que han prestado atención A lo que les ha dicho la gente Entonces Lo que han hecho a dar A preparar Lo que pedían los jugadores Pues dárselo más Es decir Por ejemplo La ambientación A la gente le gustó mucho La ambientación industrial Pero claro Ellos entendieron Que en el segundo juego Tampoco podían repetir Porque ya estaba un poco Agotada la fórmula Que han hecho Se van a la ciudad De hecho solamente Tenemos una imagen del juego Y ahí se ve Como el protagonista Está frente a una ciudad Bueno pues esto Implica varios cambios En primer lugar Que todo aquello Que en el primero Se dejaba un poco entrever Pues el futuro negro De la humanidad Que si las grandes corporaciones Patatín que iba a suceder Bueno ahora lo vamos a ver Porque vamos a estar en la ciudad Y además claro En la ciudad No va a estar el personaje En solitario Sino que va a haber gente Esto que supone Más misiones Va a estar la misión principal Y misiones secundarias Y vamos a recorrer Y vamos a recorrer la ciudad Pues eso Cumpliendo otras misiones Y viendo otras historias Y viendo la vida de la gente Además Lo mismo que En el primer juego Los módulos que conseguíamos Eran todos como muy tecnológicos Muy Pues eso Industriales En este caso Vamos a tener de dos tipos Vamos a tener por un lado Los militares Y por otro lado Módulos Que vamos a recoger De las calles de la ciudad Y ellos me Un par de veces Me decían Módulos por ejemplo Algo radiactivo Lo que me lleva a pensar Que efectivamente Vamos a encontrar Algo más tipo chatarra Y sobre todo Chatarra radiactiva Que vamos a poder unir A nuestro exoesqueleto Que eso tiene muy buena pinta De primeras Otra de las cosas Que me dijeron Es Bueno Efectivamente Sobre el combate Claro Porque el combate Todos recordamos Que a Deck 13 Le gusta mucho El combate a Lodder Souls Lo hicieron en Lords of the Fallen Con poco menos De acierto Que en The Search Y en este juego En The Search Si que acertaron Porque Era un combate Muy físico Yo recuerdo Que casi podías sentir Como dabas cada puñetazo Como cortabas El miembro del enemigo Que es de las cosas buenas Que tiene este juego Pues en este caso Lo han ampliado Antes solamente Podíamos hacer esto De cercenar los miembros A los enemigos humanoides Y ahora lo amplían A los robots Y a todo tipo de máquinas Esto supone Los jefes también Y además Han metido una cosa Que es El bloqueo direccional Lo llaman Que es que tú Antes podías dar Por la izquierda Por la derecha De arriba abajo Patatín patatán Bueno pues ahora Los enemigos También te pueden atacar A ti así Entonces tú puedes Cuando te vayan a atacar Por un lado Puedes hacer un bloqueo O esquivar O utilizar el bloqueo direccional Que es más fuerte Evidentemente Entonces Que tú llevas una armadura Super potente Das el bloqueo direccional Y mandas al enemigo A hacer puñetas Que llevas una ligera Pues coges Haces un giro bonito Y entonces Contraatacas Por el lado que a ti te interesa Esto no es obligatorio Es decir Tú puedes jugar como siempre O puedes Si ya has controlado bien El primer juego El combate te gustó Y querías un poco más De profundidad Bueno pues optas por esta opción Optas por esta opción Y ya tienes esa profundidad Y el dron de compañía Que es algo que Que para ellos Estaba infrautilizado En el primer juego Por la gente No lo utilizaban mucho Lo han fortalecido Y ahora lo que quieren Es que sea Pues eso Que constantemente En el combate Te esté apoyando Pues yo que sé Para unir dos combos O cosas por el estilo Para estunear al enemigo Y tú tener ese tiempo extra Y quieren potenciar El dron de compañía Creo que eso es básicamente Lo que me contaron Así que puedes personalizar Al personaje Ya no tienes un personaje Que está predefinido Sino que puedes elegir Si es hombre Si es mujer Si es alto Si es bajo Y luego vas a tener Unos puntos Está el rol de moda Os lo digo Está el rol de moda En Focus Vas a tener unos puntos básicos Para añadir Los atributos iniciales Que vas a añadir Pues eso Si quieres que tenga más sigilo Si quieres que tenga Más fuerza el personaje Yo te quería preguntar Sara El tema del cambio De ambientación Que bueno ya sé Que no han mostrado mucho De hecho solo hemos podido ver El pantallazo este De la ciudad Con el personaje de espaldas ¿Cómo los has notado Tú a ellos A la hora de hacer Un escenario Más abierto Como es lo que plantean Con lo que se entiende Que están planteando Porque el primer juego El escenario era grande Pero no dejaba de ser Un complejo industrial Con diferentes áreas Pero muy cerradas Con caminos Más o menos enrevesados Pero que no había Mucho margen de maniobra Era bastante claustrofóbico ¿No? Sí Y bastante lineal En este caso Bueno ya te digo Que ellos estaban Totalmente entusiasmados Estaban eufóricos Hablándome del juego O sea se nota Que están disfrutándolo muchísimo Y lo que sí me dio La sensación Es de que va a ser Mucho más abierto De hecho ellos siempre Hablaban eso De que tú vas a tener La misión principal Siempre ahí como marcada Pero vas a tener Lo que ellos llamaban Distracciones Pues eso Que tienes una misión Que te aparece por ahí Y coges y te vas a explorar Y de hecho me dijeron Si tú llegas a un jefe Que antes Si te acuerdas en el primero Tú cuando no podías No tenías nivel suficiente No podías acceder a una zona Como iba por los ascensores Y todo eso Bueno pues en este caso No va a ser así Sino que si Al ser más abierto Si tú llegas a una zona En la que hay un jefe Que te mete dos sopapos Y te funde Lo que tienes que hacer Es lo que se ha hecho De toda la vida En los juegos de rol Que es levear Tú coges Te vas de esa zona Recorres otras partes del mapa Recoges nuevas partes Para tu exoesqueleto Y cuando ya tienes más potencia Vuelve si lo intentas Con ese jefe Vale bueno Habrá que ver también A nivel de armas Como lo hacen Porque la parte que dices De las piezas y tal Ya estaba Pero si le van a dar más variedad Y meten temas nucleares y demás Puede funcionar muy guay Sí Porque la idea que ellos tienen Es que tú te cojas Y te hagas el exoesqueleto Que te guste Es decir Pues a mí me gusta Eso lo radiactivo Pues cojas y te cojas Todas las piezas radiactivas Y las vas subiendo de nivel Y lo vas flipando Mientras lo haces Esa es un poco la idea Por cierto Enrique Si pude colar esa pregunta Que me dijiste tú De va a haber más jefes Y me dijeron que sí Que va a haber más jefes Porque les encanta Hacer jefes finales A nosotros nos encanta Perder el pelo No y a nosotros Sí también A nosotros nos encanta Enrique Escuchar a Sara Con el nivel de detalle Que nos cuenta siempre Cada viaje Además recuerdo Sus viajes Como Vale Sara Dentro de unos días Nos va a contar esto Vamos Desde la A Hasta la Z Y luego además Lo dicen los comentarios Los oyentes Sara Que tienes ese poder hipnótico Cuando cuentas la historia De un juego Como es un juego Porque incluso Desde el puro desconocimiento Luego les entra el gusanillo A los oyentes De oye pues esto va a estar bien Y acaban comprándoselo Así que Sí sí Que soy muy pesada Quieren decir Si estoy de acuerdo Ya me entiendes Ya me coges la idea Vale ¿Qué más viste en ese evento De París De Focus Interactive? Pues vi a Black Tale Innocence Que este es un juego Que anunciaron el año pasado Y nos quedó un poquito La entidad De decir Bueno este juego está bien Pero realmente de qué va Porque la historia es Que en la Francia del siglo XIV En mitad de la peste negra Hay dos hermanos Una chica amitia Que tiene como 14 años Y su hermano pequeño Que tiene como 5 o 6 Creo recordar Van en busca de su madre Están solos en el mundo No sé La típica historia De un videojuego De un videojuego De pobres hermanos solitarios Y tal Y tienen que enfrentarse A una plaga de ratas Entonces no acabábamos Muy bien de entender Yo decía Esta mecánica De porque la luz Las ratas huyen de la luz Y tú tienes que conseguir luz Para acabar con las ratas Bueno esta vez Sí que ha quedado todo claro Estamos señores Ante un juego de puzzles Tal como suena La historia es que tú Efectivamente tienes que ir avanzando Tienes que ir de un sitio a otro Tienes que cumplir ciertas misiones Y para ello Tienes que llegar De un sitio a otro Consiguiendo que en el camino Haya la luz suficiente Para que las ratas no te maten Porque las ratas atacan Hay ratas por todas partes O sea Hay millones de ratas Esto para la gente Que les tenga fobia Va muy bien Como terapia Para desensibilizarse Pero las ratas Están fuera del círculo Del círculo de luz Entonces en el momento En que tú apagas una luz Las ratas van Y se comen todo lo que hay Dentro de ese círculo de luz Es ya te digo Con otro aspecto Pero es un juego de puzzles Entonces Ellos no siempre Es tan fácil Como ir avanzando Con una linterna De hecho Ellos casi nunca Van avanzando Con una linterna Lo que sí hacen Es cuando Porque todo esto Amitya tiene una onda En la que lleva piedras Y con esas piedras Puede O bien Apagar luces O bien encenderlas Con una munición incendiaria Que tiene Entonces por ejemplo Si viene un soldado Que les viene a buscar Y les va a descubrir Pues ella dispara Le apaga la luz El soldado Y se lo comen las ratas Y el problema menos Que tienen que avanzar Pues tiene que descubrir Donde hay un foco de luz Que ella puede encender De una forma o de otra Directa o indirectamente Para que puedan llegar hasta ahí Entonces tiene los puntos buenos Esos de jugar Con la luz Para ver cómo van avanzando Y luego la relación Entre los dos hermanos Que está bastante bien Porque al hermano Tú le puedes dar órdenes Como muy sencillas Pero no lo controlas De hecho yo lo pregunté Dije Pero controlas en algún momento El hermano Y me dijeron Te digo que no O sea No sé Esa es una cosa un poco ambigua Pero realmente Directamente no lo controlas Tú le puedes dar eso Como órdenes En algunos momentos Les acompaña un tercer personaje Que también sirve un poco de apoyo Bueno Sabéis que estos personajes Suelen servir de apoyo Pero muchas veces sirven de estorbo Más que otras cosas El hermano Sí que parece Que su inteligencia artificial Está bastante bien Y sí que no No molestaba en ningún momento Además es muy bonita La relación que entran Entre los dos Me gustó mucho Las animaciones Porque cuando van andando No sé Se cogen de la mano Tropieza uno Y el otro le sujeta ¿Sabes? Que es Si se percibe esa relación Entre los dos hermanos Que me parece muy bonita A mí me recuerda este juego Totalmente A Brothers Es que es igual Es lo mismo Es que es lo que comentaba Todo el mundo Que le recordaba a Brothers No sé si llegará un momento En que de pronto Tengas que manejar solamente Al niño Te digo Ellos me dijeron Que no Pero sí quizá En esa relación Que tienen entre los dos De apoyo total De uno a otro Y que no pasa nada Porque se parezca a Brothers Que no hay tanto juego De ese estilo Además la ambientación Es lo suficientemente diferente Brothers era muy peculiar Porque lo manejabas A los dos hermanos a la vez Cada uno con un stick Este no va por ese lado Pero sí en el tema De que es una aventura Que vas progresando A base de resolver el puzles Y eso Y bueno Y con la narrativa También muy presente No sé A mí me gustó mucho Brothers Y este además Las imágenes No sé si serán un poco trampa Pero el juego luce genial Es bonito Es bonito Muy bonito Las ratas Yo creo recordar Del año pasado Que nos dijeron Que cada rata Seguía un modelo distinto O sea que tenían como La inteligencia artificial Que cada rata Se manejaba por una forma Tú lo que ves Ahí es una masa infecta De ratas Bastante asquerosa Y claro Sí queda raro Que llega la luz Y se paran ahí ¿Sabes cómo? Queda raro Pero bueno Es que el juego va a ser Va de puzles Pero visualmente Es bastante bonito Lo que hay que ver La historia también promete bastante Hay que ver Si aguanta Esta mecánica Porque Por lo que vimos Era simplemente Esa mecánica De jugar con la luz Si aguanta bien Si aguanta bien O si pasas un par de horas Te aburre ya De constantemente Encender y apagar O de que Haya como Diez maneras De hacerlo Y ya está De avanzar Supongo que Ellos inventarán algo Para que parezca Más variado el videojuego Evidentemente Y antes de pasar a Enrique Y su juego Bueno El que ha estado Dándole últimamente Mucho Sara Acabando ya Con el evento Parisino Pues nada Vi más juegos Pero voy a resumir Muy brevemente Muy brevemente Los dos que más Me llaman la atención Aparte de estos Que hemos desarrollado más Uno de ellos Es el Gritfall Que es del estudio Francés Spiders Esto es rol clásico Puro y duro La historia es una isla Que se ha descubierto Hace poco Y en esa isla Pues huye gente Del antiguo continente En el que hay una enfermedad Que está diezmando La población Y se concentran allí Allí además Hay una especie autóctona Y pues eso Hay como Seis clases Me parece recordar Que eran Seis razas Más esta raza Del continente este De la isla Que es como mágica Y la historia Es que tú tienes que descubrir Cómo curar la enfermedad Y convivir un poco A ver A mí esta La característica Más importante Que me recordó Un poco A Far Cry A Far Cry El juego es en el que Tú tenías que irte Por una Te aliabas con unas sectas O algo así Y te ponías en contra De otras Pues me da un poco Que es en esa dirección Es decir Tú te juntas Con una de las razas Y en función De cómo reacciones Con una de las razas Las demás Se hacen más amigas tuyas O menos amigas Los compañeros Puede que algún compañero Te traicione o no Pero esto es rol clásico Puro y duro Eso sí Una ambientación muy bonita Es un mundo En el que En esta isla La especie autóctona Los nativos Tienen fuerza en la magia De la naturaleza Entonces bueno Hemos visto poco Porque solamente Hemos visto una demo La primera vez Que hemos visto Juego en movimiento Pinta bastante bien Pinta bastante bien Pero ya digo En este caso Sí que es El rol más clásico Pero bueno Lo tenemos ahí En el punto de mira Porque nos gustó Lo que vimos de Gritfall Y luego Fear the Wolf Que estos son De la misma gente Que hizo el Stalker Y a ver Os lo voy a resumir En una frase Es un PUBG Con ambientación Stalk Es decir Es un Royal Un Battle Royal En el que hay Un mapa grande Que se va haciendo Pequeño poco a poco Y tiene que quedar Solamente un jugador Y en este caso La peculiaridad Es que hay radioactividad Entonces dentro De la zona de juego Se van a encontrar De pronto con radioactividad Los jugadores Que tienen que evitar Y yo creo que quizá La peculiaridad Más importante Es que vamos a tener Animales Que también atacan Al jugador Es decir Es un jugador Contra jugador Pero también es un jugador Contra el escenario Y nos hablaron De lobos radioactivos Es decir Tú te vas a enfrentar A otros jugadores Pero también Poden venir Lobos radioactivos Que te fundan totalmente Entonces bueno Solamente tenemos Tenemos esa frase Tenemos el concepto Y poca cosa más Pero a ver Puede salir algo Curiosilla de aquí Muchísimas gracias Sara Por esta explicación Extensa De cada uno De los juegos Que has podido ver Y seguro que te dejas más Pero ya digo Lo he repetido Más de una vez Tenéis ahí Vandal.net Para que podáis Despejar alguna duda Más Sobre estos títulos Nos vamos A uno Del cual Mucha gente Está hablando En la última semana O en las últimas semanas Es el Kingdom Come Deliverance Que Enrique Como decía Le ha metido zapatilla Durante los últimos días Ha encontrado Un poco de todo Pero antes de que Entres en detalle A contarnos Lo que has visto De este juego Que esta semana Está a la venta O sea que Si alguien lo quiere Pues lo puede comprar Ya mismo Muchos Enrique Lo comparan Con Oblivion Otros dicen que no Que la IA Está mucho más trabajada Que incluso Skyrim Que otros Que qué dices Para que nos orientemos Y nos sitúemos Para todos aquellos Que todavía No le hemos metido Un mordisco Al título ¿Qué nos dirías? ¿Dónde lo sitúas? Pues a ver Lo decíamos en el análisis Y lo veíamos Con un poco Con más tranquilidad En el texto Se empezaba a hablar De Kingdom Come Deliverance Como un juego Un sucesor de Skyrim O un nuevo Skyrim Y demás Que es algo que queda muy bien De cara O de cara a titulares Pero realmente Lo cierto es que no es Y el jugador O la persona Que se lo compre Pensando en esto Va a cometer un error Porque Kingdom Come Deliverance De Warzone Studios Es un juego de rol Súper tradicional Súper clásico Bastante exigente A nivel jugable Y rol puro Yo creo que es de lo más Puro que nos podemos Echar la cara En los últimos años En cuanto a rol El juego llega Con este estudio Con este estudio checo Warzone Studios Que es un juego Que de primera instancia Se financia En base a Kickstarter Después consigue el apoyo De Deep Silver Como editora Para poder terminar saliendo En Playstation 4 Y en Geek Boat 1 Que son las consolas Que lo han recibido Y nos cuenta La historia de Henry Que Henry es el hijo De un herrero De un pequeño pueblo Llamado Scalys Que en plena revuelta De nobles Barra hermano de rey Que no le gusta Como está llevando El reino de Bohemia Su hermano Que es el que lo ha heredado De su padre Pues decide secuestrarlo Y tomar las reinas Del asunto Y bueno Pues asalta Diferentes pueblos Somete a la gente Que no está de acuerdo Con sus ideales Y demás Entonces el pueblo De Henry es el primero Que lo sufre Henry el pobrecito Tiene que escapar Prácticamente sin tener Conocimiento De uso de espada Se monta en un caballo Sale arreando Mientras ve como Todo el mundo muere Y como todas estas llamas Y ahí es cuando Realmente comienza La aventura del juego Como digo Es un juego Muy duro A nivel jugable Skyrim realmente Lo decían las reviews Un arcade Al lado de De lo que te ofrece Kingdom Come Porque tiene ese Primero El desarrollo del personaje Absolutamente completo Con un nivel Principal Y un montón de atributos Y de actitudes Que van subiendo En función de lo que ejecutas No hay nivel Con experiencia en uso Sino según lo que vas haciendo Si montas más a caballo Subes más la épica Si robas más Subes más el robo Si lees más libros Te vuelves una persona Más versada Y terminas pudiendo Hablar mejor Con la gente De la alta nobleza Para poder engañarlos O para poder interactuar Con ellos mejor Y a ese nivel También tiene un toque De supervivencia Que es realmente interesante Tienes que comer Cuando comes Puedes comer comida cocinada O comida No cruda Pero bueno La carne por ejemplo Siempre hay que cocinarla No te la puedes comer cruda Salvo que tengas una habilidad especial Tienes que limpiarte Te vas ensuciando De los combates Y llegas a momentos A los que vas lleno de mierda Sucio Y tienes que acudir A unos baños A limpiarte O bien utilizar pilas Que te encuentras por ahí Esto es un detalle Super curioso Porque si no te limpias La gente te ve La gente te huele La gente te huye Incluso hay gente que bueno Según el olor que tengas Hay una habilidad recuerdo Que hace que tu olor varonil Atrajese a más mujeres O sea que llega Llega a este nivel De profundidad El juego Puedes regatear en las tiendas Tienes que cazar Animales Si matas a un tipo De soldado concreto Que son los kumanos Puedes llevarte un trofeo De matarlo Y venderlo para ganar dinero Y evidentemente Tienes las misiones secundarias Las actividades Los sucesos Que van empezando De forma aleatoria Mientras que vas por mitad De un camino Tienes bastantes cosas A nivel jugable Incluso por ejemplo Cosas tan sencillas Como dormir Que es obligatorio Para poder reposar El cansancio Y la salud del personaje Requiere tiempo real No es simplemente Darle un botón Sino que tienes que esperar Que pase la rueda De una forma un poco más acelerada Pero no es el típico La típica transición de RPG En el que te sientas en la cama Y amaneces al día siguiente Que va Aquí tienes el sacrificio De las stats del personaje El viaje rápido Es de todo menos rápido Porque si es verdad Que no tienes que recorrer De un punto a otro En el mapa físicamente Pero también tiene Su proceso de tiempo Y su proceso de sacrificio De estadísticas Si veo que os estáis agobiando Un poco con todo Lo que tiene el juego Y después ya nos metemos En el sistema de combate Que para que os haga bien Y ahora si queréis Me preguntáis Bueno pues Todo medieval Absolutamente El equipamiento Del personaje Va por capas Tiene 20 espacios Para equiparte cosas Si no me equivoco En la parte alta En el pecho Son 6 posiciones En las que te puedes equipar La armadura La cota de malla Los accesorios Para las manos En el caso de la cabeza Te puedes ocupar En el cuello Te puedes equipar En la propia cabeza Te puedes equipar Acesorios O sea que tiene Gran cantidad Y a la hora de atacar Y de defenderte Y demás Tienes pues Armas de De una mano Armas de dos manos Bueno Espadas Katanas Mazas Por supuesto el arco Y cuando atacas Con las espadas O con cualquier arma De mano Tienes 5 posiciones Para atacar Puedes atacar al enemigo Por arriba Por la izquierda Por la derecha Por debajo Puedes hacer combos Puedes dar ataque rápido A ataque fuerte Puedes utilizar el escudo Por ejemplo Para desestabilizarlo Pegarle una patada Cuando se te acerque Hacer esquivas Por los lados El sistema de combate Es muy complejo Pero si que es verdad Que hay veces Que se vuelve Un poquito aleatorio Muy complicado De nominar E incluso tiene Algunos puntitos Un poco Que a mi me han parecido Mejorables Como cuando tienes Varios objetivos Y tienes que andar Cambiando de objetivo Que a veces Se te cruza un tío Por delante Y se te vuelve loco O le arreas Sobre todo En los combates masivos Le terminas arreando Un compañero Y bueno Hay un fuego amigo Entonces Puedes causar Un poco de De desastre La verdad es que Es super complejo El juego ¿Qué pasa? O sea Todo esto está muy bien Si eres un jugador Hardcore Que busca una experiencia Muy realista De rol Desarrollo de personajes Y todo esto Lo vas a agradecer muchísimo Tiene algunos elementos Toscos a nivel jugable Por ejemplo Que de hecho Se ha sabido Ahora que estéis Escuchando el programa Ya se ha anunciado Que por ejemplo El sistema De apertura De De cerraduras O de apertura De baúles Y demás Que se hace con ganzúas Y no tiene nada que ver Con el de Skyrim Lo van a modificar Porque es bastante complicado Y de hecho Me lo habéis compartido Varios Cuando me lo habéis probado Tiene también Por ejemplo El sistema De crear pociones De alquimia Es un poco Rollo de Witcher Pero bastante más difícil Todavía Y mira que Yo sé que alguno De por aquí Le tiene urticaria A las pociones Del Witcher Y yo que sé Tiene un montón Un montón de cosas El sistema De decisiones Es super complejo Si por ejemplo Voy a ponerte un ejemplo Hay un personaje Que lo rescatas De que lo maten Dos bandidos Pero ese mismo tío Ha provocado Que en una aldea Haya un desastre Pues cuando tú Lo rescatas Puedes elegir Si le das libertad Si lo llevas Ante la justicia Si lo acompañas Escoltado Hasta la aldea Para que sea La propia justicia De los vecinos En la que se encargue de él O te lo cargas Pues a lo mejor Este es un caso Que estoy inventándome Sobre la marcha Para que lo entendáis Pues a lo mejor Ese personaje en el futuro Si no lo has matado Te lo encuentras Y te das otra misión O en el caso De por ejemplo Irte sin pagar una deuda A una persona Que te ayuda Al final terminas persiguiéndote Y esa duda se incrementa O te pega en un palizón O sea Es a nivel de De misiones Y de estructura Es muy A mi una cosa Que me ha gustado mucho Es que es muy orgánico Que estás viendo Como pasan las cosas Y apenas te das cuenta Y que tiene también Un toque de investigación Que recuerda un poco A Me he recordado A Elea Noa O aventura gráfica Por eso de ir Buscando las diferentes piezas Que componen Pues un asalto Que se ha producido A una villa determinada Encontrar Los cadáveres Encontrar Pues yo que sé Las manchas de sangre Los caballos El juego no te delimita Puntos específicos Como podría ser Pues con Skyrim O con The Witcher El juego te dice Una zona de exploración Y tú ahí Te buscas la vida Para encontrar todo Está muy bien Por una parte Pero también Hay veces que se vuelve Un poco lento Y se agradecería Un poquito más Sobre todo Cuando no te explican Cosas que te dan Por supuestas Y tú sí que deberías Intentar Intentar Pues bueno Descubrirla Lo malo Del título Es el tema técnico Por lo menos Hasta la fecha Tenemos un juego Que en consolas Tiene un frame rate Bastante inestable Porque en momentos De tensión En los que son combates Con 15-20 personas Eso No te voy a decir Que se vuelve injugable Pero sí que se entorpece mucho El poder aceptar Los golpes Donde quieres Texturas que Que no cargan Texturas que Terminan cargando Cuando ya tienes El personaje encima Errores de NPC Y también bugs Menores y mayores Esto no lo puse En la review Pero lo voy a contar Y es que De hecho fue por lo que Sufríamos este fin de semana Cuando os lo contaba Que a mí me dio Un bug Que en una misión principal En el que tenía que entrar A un castigo A visitar a un noble Para que me mandara refuerzos A un ataque Que íbamos a hacer Pues no podía entrar Porque cuando yo salí De ese castigo La primera vez Opté por escaparme En lugar de optar Por salir por la puerta Disfrazado Opté por escaparme Saltando por un puente Muy propio de mí Y la puerta Por lo que sea Pues se bugueó No estaba abierta Entonces cuando yo volví a entrar Con mi cara de felicidad Voy a buscar a esta persona Que sea donde está Para que me brinde la ayuda De sus soldados Me encontré que no podía Pasar por la puerta Claro evidentemente Después de llevar un montón De horas jugadas Me empezaba a tirar de los pelos Porque era como Tengo que empezar otra vez Desde el principio Que esto Enrique Dale contexto Porque vale En cualquier juego de rol Muy ambicioso Bla 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 A veces hay bugs Pero es que encima Este juego tiene un sistema De guardado muy peculiar También es verdad Es el tema Porque tú en Scarlet Tienes un bug de estos Y como te va haciendo Varios autosave En varias ranuras Pues no pasa nada Pero es que encima En el sistema de guardado Este juego quiere ser Como realista Muy hardcore en todo Y un bug en este juego Como que se penaliza más Que en otro juego Que además también han dicho Que lo van a cambiar El sistema de guardado Funciona No puedes guardar Cuando quieras Bueno puedes guardar Cuando quieras Con un coche Se guarda automáticamente Cada vez que complejas Un objetivo concreto De una misión O aceptas una misión Se guarda cuando duermes En una cama O en un sitio Para dormir Que no puedes dormir Donde quieras Tú no puedes llegar Y plantar un campamento Tienes que irte a una ciudad O encontrar un campamento Y asociarte a una cama Que esté libre Que la gente duerme En el juego O sea puede ser Que llegas a un sitio Y esté en todas Las camas ocupadas Y se graba Utilizando un licor O aguardiente Llamado Snatch Pues Snaps Que no sé Cómo se dirá En checo Que era una bebida Típica de la época Y es una bebida Que al principio Cuando empieza el juego Te asignan dos Y después la tienes que comprar O bien en los tenderos Creo que vale Entre 80 y 100 moneditas Quiero recordar O bien fabricarla Con la alquimia Que tienes que Me parece Que recordar Que te hacía falta Belladona Y otro tipo De planta más Y seguir todo El proceso De la receta Vamos Que si no tienes Este objeto No puedes guardar En mitad del campo Y hay misiones Que son bastante Larguitas Por la narrativa Que tiene Por capas Que si que te viene Bien llevar un par De cacharritos De estos O sea que Lo que hemos comentado Antes Que esto han dicho Que lo van a modificar Con parche Y bueno Yo creo que La nota que le hemos dado Ha sido un 7 Como digo Un juego muy completo A nivel jugable Si eres una persona A la que le encanta el rol Seguramente te guste Pero tienes que saber Y pasar por alto El tema técnico Que empecé Está un poquito mejor Pero que también Renquea Que ha estado Alfonso Probando la versión De compatibles Y esto yo creo Que es una carrera De fondo El título Si hubiese tenido Un poco más De tiempo de desarrollo Sobre todo Optimización Ya no te hablo De corrección absoluta De bugs Porque si que es verdad Como decía Jorge Que es muy difícil Que un juego De este calibre De mundo abierto Salga limpio En errores Pero si que pulir Los más graves O los más llamativos Como por ejemplo Que en las conversaciones Si te sitúas un poquito Encima de un escalón O algo Ya no se configura bien La cámara Y terminas viéndole Los pantalones A tu interlocutor Pero bueno Más allá de que necesites pulido Y que esto va a tener Un recorrido De varios meses De parches Si te gusta el rol clásico Creo que Que te va a venir bien Jugarlo Así que si tienes Alguna preguntita Que hacerme Aprovechad después De este tocho Que he soltado De hecho es muy curioso Ahora mismo Enrique Que la nota media Metacritic Del juego En su versión de consola Y en su versión de PC Es muy diferente Porque claro Imagino que en PC El juego está Irá mejor No tiene tantos problemas De rendimiento Los tiempos de carga Serán mejores Blablabla Entonces la experiencia Que tú tienes jugando Es mucho más satisfactoria Y aparte creo que también Que a lo mejor Si eres jugador de PC Como que toda esta complejidad Y todas estas aristas Que tiene Y cosas de ponerte Lo difícil Como que el jugador de PC Lo asimila mejor O le gusta incluso más Y en consola Es todo lo contrario Y es eso Es que técnicamente Claro Si los tiempos de carga Son mayores Si hay ralentizaciones Y blablabla Se va sumando todo eso Y al final Claro La percepción que tú tienes Del juego en consola Es quizás Y quizás más negativa Que si lo disfrutas en PC Sí En PC Bueno Alfonso Le ha estado dando en PC El tema de jugabilidad Pues la misma De hecho Hay gente que me ha comentado Que el tema de las ganzúas Es más horroroso en PC Y que ha tenido que conectar mando Para poder hacerlo Que ya con mando Es horroroso también Pero bueno El tema de PC Sí que Alfonso Lo ha estado probando Ahora que nos diga El equipo con el que lo ha testado Y así nos hacemos unidad De lo que tenemos que comprarnos Para jugarlo decente Pues sí Sí, sí Lo pude probar Porque incluso cuando yo fui A la preview Hace unos meses Igual intenté probar La versión de PC Porque pues eso Yo considero que es un poco más El público al que suele ir Creo que es la comunidad Más activa seguramente Y la verdad es que el rendimiento También deja un poco que desear Pero no es un poco el dramita Sobre todo en la Playstation 4 normal Y la Xbox normal Que hemos estado viendo Sí que necesita optimización Sí que hay ralentizaciones Cosa que sorprende Incluso pues eso Con una 780 Ti O con una Perdón Así que como digo Yo creo que no es La situación que se está viviendo En consola Pero necesita Necesita Una actualización Yo creo que Ahí la elección De CryEngine Como motor Ha sido arriesgada Si es un Es un problema De ese motor A la hora de trabajar Con videojuegos En tiempo real Sí que se está utilizando Mucho en cine Para el tema De renderizaciones Y tal Que funciona de maravilla Por todo el tema De iluminación Que es súper realista Pero claro La optimización Es lo que falta Entonces No Como dice Enrique Yo creo que a esto Le quedan meses Y puede que estemos Ante un caso parecido Al de Final Fantasy XV Que seguramente Si el equipo Sigue trabajando En el videojuego Ya hemos recibido Aparte del parche El día uno Fueron 20 gigas Hemos recibido también Ahora otro De 13 gigas Que es que estamos Metiendo prácticamente El juego otra vez Entonces Como digo Yo creo que dependerá Mucho del estudio Si ellos siguen trabajando Por ahí Pues seguramente En unos meses Vamos a tener un juego Bastante más pulido Como dice Enrique Mejorando mecánicas Así que Nada Es cuestión de tener Un poco de paciencia Que problemas técnicos Aparte Yo cuando vi este juego Por primera vez En 2015 Me sorprendió muchísimo La recreación De los parajes naturales Era bestial En su momento Como estaban hechos Los ríos La hierba Era como muy Realista Y luego ellos Sacaban pecho Evidentemente De que esto es una Recreación histórica De una época De Bohemia Que los castillos Que visitas Existieron de verdad Incluso todavía existen O sea que ellos Es un juego Que busca el realismo Jugable Pero también visual Y de recrear Un contexto histórico Que no hemos mencionado Mucho eso ¿Qué tal está la ambientación? ¿Es muy convincente? ¿Muy realista? La ambientación es Hablando rápido Cojonuda El tema De la ambientación Histórica La tiene Hay algunas licencias De personajes Con nombres cambiados Y demás Pero Y evidentemente La historia de Henry Pues Henry es un personaje De ficción No participo directamente En aquella En el que es harado Pero sí Vemos recreaciones Completamente Bucólicas Y muy bellas De escenarios naturales Las ciudades que hay Son absolutamente imponentes Hay fortalezas De castillos Subidas A zonas altas De montaña Como era habitual Para poder protegerse Con sus fosos Y demás Y los propios personajes Y en esto También influye mucho El tema Del comportamiento De los NPC De los avatares Que se van moviendo Por el juego Porque tienen su rutina Y cuando digo Tienen su rutina No es el clásico De Va de punto A A punto B Y hace tal cosa No, no Es que por la noche Se van a dormir Por el día Algunos están trabajando Los guardias están Bueno, revisando Que no pase nada Colocados en los diferentes caminos Por la noche Se cambia la rutina Y el guardia Se encarga de ir a la taberna A echar a los borrachuzos Los indigentes Salen a la calle A pedir Molestan a los nobles Tú tienes que mediar Entre las diferentes situaciones Que se viven Ya por los caminos Te vas encontrando De forma aleatoria Gente a la que puedes robar O que te roben O sea, tiene una variedad Y una cantidad de situaciones Te puedes echar novia También, que no lo he dicho Puedes cometer pecado carnal Con señoritas de compañía O sea Tiene un cura Que es maravilloso Que me ha parecido El mejor cura De los videojuegos De la historia Con una escena brutal En fin Que es una locura A nivel de horas de juego Que no lo hemos comentado La trama principal Fácilmente te puede aguantar 35, 40, 50 horas Y ya el resto Pues lo que tú quieras echarle Pero vamos Que si te pones Tiene juego Para rato Oye, una cosa Que me dijeron los creadores Es que lo he visto Este juego mil veces En las ferias Y me han contado Tantas cosas Y he visto tanto Y ya no sé Lo que ha llegado Al juego final Por ejemplo Me decían Que si te emborrachas En una taberna Pues que luego La gente que te vio borracho Se acuerda de aquello Y lo tiene en cuenta En tus relaciones Con la gente Que sonaba como Muy ambicioso Y no sé hasta qué punto Se ha plasmado Este detallismo En ser realista El tema El tema De ir borracho Que se acuerden No lo he podido comprobar Pero sí que Sí que te van recordando Por las cosas que haces De hecho Había una zona Del mapa Que me había aportado bien Porque si vas haciendo misiones Vas subiendo la reputación Del área Y te saludan por la calle Te dicen ¿Qué tal Henry? ¿Cómo vas? No sé qué O sea que sí que hay Bastante más interacción Y un poco como Skyrim Pero más duro todavía Si la cagas Robando algo Te pillan Muy rápidamente No puedes vender objetos robados A cualquier mercader Tienes que irte a un mercader Que esté fuera de la zona En la que lo has robado Para que te lo admita Si no no te lo admite O irte a uno específico Que hay Que sí que es un poquito más trepa Y te compra Lo que se ha robado O sea que sí que hay Ese Ese pozo de recuerdo De lo que haces Que de hecho El tema del alcohol Me harté de reír mucho Porque Me tomé Un Un Snaps De estos Bueno no un Snaps Fue una bebida alcohólica Que tenía muy poca Porque es que incluso Tienes estadísticas Las comidas De lo que te aportan Las comidas pueden caducar Si la caducan Te intoxicas cuando te la comes O sea que Tiene un montón de estadísticas Y Y me tomé una bebida Justo en una misión En la que yo hacía de guardia Que es una de las primeras Y Justo en uno de los pasos De la misión Te hacen ir a un bar A echar a los borrachos Entonces yo iba borracho A echar a los borrachos Y resultó muy irónico Bueno pues queda Más Que claro La propuesta Que tiene este título Kingdom Come Deliverance Una De esas Pequeñas joyas Que más de uno Sabrá valorar Y gracias Enrique Por darnos todo lujo De detalles Como siempre decimos Alrededor De este De este título Insisto que le ha dado Le ha invertido Horas y horas Así que bueno Vamos a dejar El análisis de juegos Y nos vamos A repasar Rápidamente Nos quedan muy poquitos minutos Para acabar esta edición Número 23 De Vandal Radio De la quinta temporada Vamos a repasar Lo que se ha puesto Alfonso a la venta Esta misma semana Así que venga Todo tuyo Tampoco es que haya demasiado Pero algo hay Si no hay demasiado Pero bueno He cogido una selección Exquisita de títulos Tenemos Dynasty Warriors 9 Ese museo Que se adentra ahora En el mundo abierto Con no mucho acierto Pero que bueno Va a encantar A los amantes del género Que sale en Playstation 4 Xbox One En Steam Luego tenemos Este Kingdom Con Deliverance Que hemos estado comentando Que como sabéis Sale en PC Playstation 4 Y Xbox One También Tenemos Secret of Mana Para Playstation 4 Vita y Steam Ese remake Del clásico Veremos a ver Que tal sale Como son las primeras Críticas De este juego Porque había Algunos rumorcillos De que no estaba muy trabajado Pero bueno Habrá que esperar un poco Tenemos Fe Que sale en digital Para Playstation 4 Steam Switch Y Xbox One Es un juego Realmente bonito De plataformas En 3D Es una Me gusta mucho Me recuerda mucho a Ori Y yo creo que Que va a estar Va a estar guay Y por último Tenemos ese Bayonetta 1 Y 2 Que sale para Nintendo Switch Esas remasterizaciones O adaptaciones Para la Consola híbrida de Nintendo Así que nada También tenemos ahí Para machacar botones Y como ves Eso No hay muchos lanzamientos Importantes Pero van a los nichos Clave Así que hay para todos los gustos Vamos a Gracias por cierto Alfonso Nos vamos a despedir Con los comentarios Gracias por cierto Muchas gracias Por identificar Rápidamente la pregunta Como ha hecho Vittorius El Manco David 007 The Crowd Juan Pedro Y también la pregunta Cheerleader Para que Alberto Nos haga un resumen De lo que nos han dicho De hecho Lo que quería decir Que lo habéis hecho muy bien Marcando las mayúsculas Para que no tengamos Que hacer un trabajo De investigación La verdad es que Es de agradecer Que nos hagáis caso Eso Siempre hay que dejarlo claro Y vamos a empezar Con el repaso Que la semana pasada Como estaba El día de los enamorados En el horizonte Pero hace sus pinitos Dice Lo cierto es que No jugamos demasiado juntos La última vez Que disfrutamos muchísimo De un juego juntos Fue con el cooperativo Pantalla partida De los juegos de Star Wars Dentro de Infinity De Disney Infinity Dice que eran muy cortidos Pero eran muy disfrutables Tenemos el comentario Del Manco Que dice Sobre el próximo juego Que voy a jugar en pareja Creo que lo tengo Bastante claro Va a ser Life is Strange Before the Storm Dice Los juegos Que solemos compartir Suelen ser Las aventuras gráficas Y este Nos gustó mucho Los dos También tenemos El comentario De David Guión bajo 98 76 54 Me parece genial Me parece como De un robot O de un androide Que dice Segunda escucha Del programa Segunda semana Consecutiva Y me siento ya Definitivamente enganchado Gracias Y enhorabuena Mola mucho el programa El comentario de Optimus Que también es un habitual Del programa Que dice Sobre la pregunta Cheerleader Que mejor juego Para jugar con la mujer Que al bayoneta de Switch Dice No hay nada más romántico En la semana De los enamorados Que transformarla En una bruja Ceñida en cuero negro Con mucho cáncer Y machacando Ángeles Al ritmo de Fly me to the moon La verdad es que el comentario No tiene desperdicio En iVox.com También tienes el programa Tenemos el comentario De Dracarys de la Sierra Que dice A cualquier juego Que fuera cooperativo Pero nada de juegos De lucha De uno contra uno Ni juegos de coches Porque más que nada Cuando me gana Mi parienta Se vuelve insoportable Y me lo restriega Durante semanas También tenemos el comentario De Héctor Planas Que hacía referencia A que Jorge pasó Su fin de semana Viendo la obra maestra De Akira Kurosawa Y dice Y lo que molan Los siete samuráis Que me ha encantado El podcast También tenemos El comentario De Jadito06 Que dice Para jugar en pareja Lo pasé genial En su momento Con Virtua Tennis Y con Heavy Rain Y me parece muy curioso La elección de Heavy Rain Pero al mismo tiempo Es lógica Porque hay muchos juegos De aventura gráfica O con componente Narrativo interactivo Que es genial Decidir o consultar Con alguien Que hacemos La opción A O la opción B Pues yo creo que El repaso Lo tenemos ya hecho Os recordamos Que podéis comentar En banal.net En iVoox.com O en Youtube Que todas las semanas Pues lo leeremos Vale Antes de despedirte Porque voy a empezar Por ti Ya que estás hablando Y para hacerlo diferente Venga Lanza ya la pregunta Cheerleader De la próxima semana Antes de que lo digas Habréis notado Que en ningún momento He dado paso A Rubén Mercado Nos ha pedido Hace un ratito A través del chat interno Que le excusemos Que hoy se le ha complicado Mucho a nivel familiar Que tiene mucho 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 trabajo Y que no ha podido Que ya sabéis Que entra un ratito A veces Pues ni siquiera Esos 5 o 10 minutos Ha podido estar con nosotros Así que Si no puede Sabemos que hace Todo lo posible Para estar siempre Que la agenda Ya sabéis Familiar y laboral Se lo permita Ahora si ¿Cuál es la pregunta Que lanzamos a los oyentes En los próximos 7 días? Pues yo creo que En relación a los temas Que hemos debatido Y a lo profundo Y absorbente Que es también Kingdom Come Deliverance ¿Qué juego Es el que más Os ha atrapado? O El que más Os ha enganchado El que En el que más horas Habéis invertido ¿Cuál juego Sería vuestro Subidero de horas? Bueno Aquí va a salir De todo Sí, sí Buena Buena pregunta Pues Alberto González Muchísimas gracias Por estar una semana Más con nosotros Pasamos lista Dentro de unos días Y vete Preparando los pulgares Que se acercan Juegazos Para que vayas Quemando Los Justics Sí, sí La verdad es que sí Que últimamente Tengo una época Muy lectora Y me apetece también Jugar a algo Y creo que vienen Unas semanas Y unos meses Muy interesantes Así que la semana Que viene nos vemos Sí, ya comentaremos A ver si La película Que aludíamos Al principio Que ya ha visto Alfonso Pues nos ha causado Buena sensación Alfonso Arribas Por alusiones Que muchas gracias Y hasta la próxima semana Nada Muchas gracias A vosotros Y sí, sí Ir a verla Ir a verla Que os va a gustar Ya lo veréis Gracias Y a Sara Le estoy dando tiempo Para que se recupere ¿Nos ha dicho tantas cosas La mujer en este programa? Yo no No soy mucho de estadísticas En el sentido de Bueno, ha hablado En este programa Un 75% Pero vamos Que si calculáramos Lo que Sara Hoy ha aportado A esta edición Sería un porcentaje Altísimo, Sara Y además de calidad Bueno, de calidad No sé Pero sí ha hablado Como una loca Es que me gusta mucho hablar Ya lo sabes Bueno, y por eso Te tenemos aquí Y por eso Les gustan los oyentes Sara, un besazo Y hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Y Enrique No sé si La próxima semana Tendrá cita con el dentista Lo que sí que tiene una cita Es con Banda al Radio Y con todo el equipo Pues sí, pues sí Y un consejo, amigos Recopilar mucho Snaps Para guardar La partida Pero a ver Pero quien no sepa Que es un Snaps ¿Qué le explicarías? En el próximo programa Joder, esto es la receta En internet ¿La buscas en Google? Vale Venga, pues A mí lo único que me suena Es una marca de bebidas De frutas Eso es Swebs No, no, no Estoy hablando de una de Snaps Que es en Estados Unidos Que aquí no está Bueno, es igual Ya que lo busquen en internet Gracias, Enrique Y me queda Jorge Cano Que la próxima semana Volverás a estar aquí No te vas de viaje Ni nada, ¿no? Bueno, no lo sé A lo mejor sí Me voy de viaje Que a veces salen viajes Como de un día para otro casi Mira, estaba viendo El Snaps Exactamente Qué tipo de bebida es Es un aguardiente De 32 grados Producido en Alemania Austria Toda esa zona Y bueno Pues lleva manzanas Peras, cerezas Albaricoque Melocotones Ciruelas Se puede hacer de muchos Tipos de fruta Y bueno Que eso Que es un poco Un digestivo ¿No? Como diríamos Así que para que veáis Lo realista que es este juego Que hasta el alcohol Existe de verdad ¿Cómo llegar a Maestro Medieval? Vamos Lo que es un orujo De Cantabria Sí, sí Más o menos Bueno Jorge Que bueno Mientras no te salga Ningún viaje así De sorpresa Que muchísimas gracias Y más la próxima semana Hasta la semana que viene Y nosotros nos despedimos El frío que sigue acompañando Depende de la zona de España Donde estéis Pero que sigue acompañando Y nos sigue manteniendo jóvenes Bueno, ya vendrá El buen tiempo Se va alternando Entre días nublados O días con sol Nosotros vamos a estar Cada semana aquí Haga lo que haga Así que si queréis Seguir escuchándonos Dentro de unos días El capítulo número 24 ¿Qué llevará ese capítulo? Si yo te lo dijera Estaría aquí Estaría al otro lado Estaría haciendo loterías Y cosas de esas Tenía un nivel de adivinación En fin Que me voy a callar Porque he comido un payaso Y no me estoy callando Que hasta la próxima semana Que saludos de José de la Fuente Que ha sido un placer Y que os cuidéis mucho Que la vida Solo se vive una vez Que salir a tutti Que salir a la fuente